Miles de personas ya vivieron la experiencia, y ahora, ¡sí! ¡Faltás vos! Héctor Rossi presenta, Trasnoche Paranormal, cara a cara. Te vas a emocionar, a reír y a vivir el clima paranormal. Con Historia Central en Vivo, Trasnoche Paranormal, cara a cara. Un espectáculo familiar apto para todo público. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas, y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis, y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando, para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas. Acá estamos. Domingo a la noche acaba de terminar la cadena nacional. Y desde ahora, durante tres horas, vamos a hacer nuestro ritual. Hoy, en un horario súper especial. Hoy volvemos a hacer Trasnoche Paranormal. ¿Se quedan con nosotros? Acá en el aire de la pop, ya abrimos el WhatsApp 11. 11.27.84.107.3 Para hablar en vivo esta noche de domingo. 11.27.84.107.3 15 de septiembre del 2024. Grabás un audio, tomate un par de minutos. Envía ese audio al 11.27.84.107.3 Hoy, entre todos los audios que lleguen, también participás por el sorteo de un libro, de un ejemplar de mi nuevo libro, de Historias Paranormales. Mi nuevo libro de Penguin Random House, que podés comprar en todas las librerías. 11.27.84.107.3 Además, podés escribir tu historia. Trasnoche Paranormal. Arroba gmail.com Está ella, Romina Lamona Carballo. Hola, Lamona. Buen domingo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Paranormales. ¿Cómo están? Iniciamos un nuevo ritual. Junto a Héctor Rossi, junto a todo este equipo maravilloso. Y sobre todo junto a ustedes, que como siempre están escuchando y haciéndonos llegar todo su cariño. El titular de hoy dice, un neurocirujano de Harvard volvió de la muerte de una extensa nota. ¿Quieren saber lo que contó? Bueno, ahí vamos en detalle. Este es el caso del profesor de medicina, Eben Alexander. Que les quiero contar, no es el primero en su género, pero es el único en dar testimonio del tipo de experiencia paranormal que él vivió. Y cada vez lo están llamando más para dar más notas en el mundo. Neurocirujano y profesor de medicina de la Universidad de Harvard. Muy conocido por los relatos más allá de la vida y de la muerte, ¿no? Él tiene varios libros de los más vendidos. Uno, por ejemplo, se llama La Prueba del Cielo. Para quienes quieran leer. Otro, El mapa del cielo. Y otro de los libros, Vivir en un universo consciente. Son experiencias donde él relata su propia experiencia, ¿no? Y hace como un raconto de otras historias. Aquellos que han experimentado una muerte clínica a menudo relatan experiencias cercanas a la muerte. Describiendo sensaciones de paz, túneles de luz, encuentros con seres queridos fallecidos. Hay un elemento en común que es la sensación de abandonar el cuerpo y explorar una realidad más allá de toda comprensión terrenal. ¿Qué hay después de la muerte, según el doctor Alexander? Él relata lo que vivió, lo que escuchó al morir y al volver, digamos, y al volver de ese plano tan fuerte. El doctor Alexander estuvo en coma con solo un 2% de probabilidades de vida. Y asegura que hay vida después de la muerte. Una afirmación poco inusual, sobre todo que no se animan los profesionales a hacer. De acuerdo con el relato del neurocirujano, durante su experiencia con el más allá, vio esa famosa luz blanca. Dijo que bajaba hacia él en forma lenta. A esta vivencia la denominó entidad circular. Y dio otro detalle más que nadie había dado. Y es que esa luz emitía música paradisíaca. Así lo describió. Los detalles de esta experiencia con la muerte. Le confirmaron que hay vida después de la muerte. Vio mucha vegetación. Y un lugar con piscinas de cristal. Había también un paisaje con hermosos mueves blancos, rosados. El cielo era maravilloso y despejado. En el paisaje con texturas había árboles, campos verdes, animales y seres humanos. Toda una experiencia de cara a la muerte, poco antes contada o vivida, obviamente, por aquellas personas que afirman haber visto la muerte en sus ojos. Es impresionante la descripción que hace en las notas y en sus libros del profesor de Harvard, donde da una idea de una continuidad de vida, con esta paz, armonía, luz, y le suma la música paradisíaca. Quiero preguntarte si vos te replanteaste en algún momento, ¿cómo sería la vida después de esta vida que estás viviendo? ¿Cómo la imaginás? Compartila con nuestros oyentes y con nosotros. 11-27-84-1073 Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola, buenas noches, Héctor. Soy Lola de Villanbertina, Loma de Zamora. Bueno, te cuento lo que nos pasó a nosotros. 24 de diciembre, no me acuerdo bien en qué año, estábamos todos justo a las 12 de la noche cenando. Mi hijo en la punta de la mesa de atrás, vamos así de la puerta de atrás y nosotros en la puerta de adelante. O sea, que tengo dos puertas, la de adelante y la de atrás. Y en eso que nos levantamos para brindar, en la puerta de atrás vimos una cabeza que salió y se escondió. Salió y se escondió. Bueno, eso es lo que me pasó. Y mi hija me dice, ¿vos viste lo que yo vi? Sí, le dije. Bueno, la única que la vimos fuimos a nosotras dos. Salimos las dos afuera a mirar, no había nadie, una oscuridad de loco. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? La verdad que nunca supimos qué pasó ni qué fue. Bueno, eso es la experiencia que tuvimos y que nos pasó. Muy bueno el programa, estoy escuchando, me encanta. Así que un beso para todos ahí. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Mi experiencia fue así. Yo una vez soñé que iba a la casa de mi viejo y mi vieja a tomar mate con ellos dos. Y que tomando mate con ellos, en la pieza de mi vieja y mi viejo, se me caían los dientes adelante, así. Yo me apoyaba los brazos y se me caían los dientes de la nada. Y mi viejo me decía, uh, negro, eso es mala suerte. Bueno, se los cuento a mi viejo, ¿no? Le dijeron lo mismo, que era mala suerte soñar que se te caían los dientes. No sé por qué, pero siempre me decían eso de chico. A los tres días, voy a la casa de mi viejo y mi viejo se cayó de la escalera. O sea, una escalera de madera que quiso subir al techo y se rompieron los escalones y cayó y se golpeó la cabeza. Se lo veía bien, él al rato se fue a acostar a dormir. Obviamente eso no se hace, pero como lo vimos bien, nunca dijimos nada. Bueno, se levanta a dormir la siesta, se desvanece, cae al piso y de ahí cayó al hospital y a los dos días murió. Nada, quería contar eso y no me olvido más porque soñé y pasó así, como te cuento. Noche, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, una vuelta, cabe aclarar que soy estudiante. Estaba mi pieza estudiando y mi familia estaba afuera. Y de repente me empezaron a golpear la puerta para que salga, cosas que hacen bastante en mi casa, para llamarme la atención. Y una vez salí y me pidieron hacer algo de X y después me volví a meter a mi pieza y me empezaron a golpear otra vez. Pero no me respondían cada que estaba preguntando qué querían. Entonces salí enojada y me dijeron que nadie me había tocado la puerta. Pero el tema es que la puerta no habían sido golpes así nomás, sino que eran golpes fuertes. Eran golpes que hasta llegaron a mover el mueble y se llegó a correr un libro, por así decirlo. No son cosas muy normales que lleguen a pasar. También hace mucho, la verdad creo que deben ser unos cuatro meses más o menos, se marcaron huellas de pies de bebés en el patio de mi casa. Y encima tengo evidencia de eso y se notan bien. O sea, se ve el empeine y se ven los dedos. Se ven cuatro dedos creo, no se ven los cinco o más o menos. Y lo peor es que, bueno, lo peor por así decirlo, es que no es raro, sino que es cotidiano ya esto. O sea, hasta el hecho de que es muy normal de repente estar sentado y después ver de reojo una sombra al costado de alguna puerta viéndote y después que desaparezca. Bueno, esa es mi historia. Hola Héctor, soy Laura. Hola a todos. Te cuento que yo hace unos años, en la época que estaba el programa de Víctor Suero y había salido el libro de Víctor Suero. Me pasó que había una oración que decían, Ángel hazme invisible. Entonces yo me la acordaba, un día iba caminando, eran las once de la noche, cerca de la esquina. Pasó un hombre en bicicleta y como yo veo que yo estaba sola, volvió hacia mí. Y yo me di cuenta y dije la oración, Ángel hazme invisible. Y el hombre agarró, me veo raro y se dio vuelta, se fue. Y después, cuando yo di vuelta manzana, como a la media cuadra, pasa el hombre por la otra esquina, porque él dio una vuelta manzana. Y ahí me miraba con cara rara y se fue. Y después otro día, también me pasó que iba como a las tres de la tarde, iba caminando sola. Había autos, todo, y veo que vino una moto hacia mí. Me pareció raro la situación porque se acercaba cada vez más a la vereda. Dije la misma oración y al tibet se le desarmó la moto. Se le salió, se quedó con la volante en la mano, se le desarmó, se cayó toda para adelante. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola Héctor, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carlos, me dedico hace muchísimos años a la custodia de camiones. Y hay una historia en especial que cuenta mucho de los hermanos camioneros. En la ruta 251 hacia el sur, en los primeros 15 kilómetros, hay un lugar específico donde se apagan todas las luces del camión. Y del lado derecho del acompañante, aparece una mujer que los mira fijamente. No me lo dijo solo uno, sino varios de estos hermanos, ¿no? Así que me gustaría que si algún camionero escucha lo que estoy mandando, que cuente la historia como es, es interesante. Bueno, un abrazo, que tengas un excelente programa. Bueno Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, te saludo, siempre escuchamos tu programa. Cuando estamos en el turno noche, salimos a hacer los recorridos en los móviles y siempre escuchamos tu programa. Muy bueno el programa. Te mandaba el audio para contarte. Hace más o menos unos 20 años, más de 20 años, falleció mi abuelo. Resulta que cuando él fallece al tiempo, me dan la que era su habitación. Pasé toda mi pieza, o sea, mi cama, todas las cosas las pasé ahí. Y recuerdo que yo tenía un librero por sobre la altura de mi cabeza, pero corrido de la cama. Y me habían pasado varias cosas medio extrañas en esa habitación. Sentía que me respiraban al costado. Un día sentí literal que me dieron como si fuera con un libro en la cara. Se me giró la cara del golpe tan fuerte que fue. Y siempre, siempre sentí esas cosas. No sé si habrá sido el espíritu de él o qué, pero bueno. Me acuerdo que en la pieza él tenía un... Él era el bañil. Habían hecho una demolición de una iglesia. Y tenía un pedazo de esa iglesia. Y tenía siempre una virgencita. Una virgen de Luján. Que cuando era chico siempre le daba un beso yo antes de dormir. Cuando él falleció, vos sabés que la virgen se puso negra, 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 negra. Se llenó de moho, de hongos. Y quedó negra. Ya después agarraron y bueno, tiramos todas las cosas. Queda de él, las regalamos, las tiramos lo que ya no servía. Así que bueno, esa es la historia paranormal. Muy bueno el programa. Hola, buenas noches. Bueno, sí, a mí me pasó algo similar. Yo estaba cruzando una calle. Era mediodía. No había un alma. Y un coche se me vino encima. El hombre estaba doblando. Entonces él miraba para atrás y nunca miró para adelante. Cuestión que casi me atropella. Sentí dos manos, claramente dos manos en mi espalda que me empujaron. Y así me salvé. Mi nombre es Liliana, soy de Merlo. Un beso grande. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, te lo resumo todo rápido. Escuché el reel de Ricardo. Y la verdad que sí, los animales entienden todo. Y puede ser que Dios mire a través de ellos. Yo me había encontrado una gata. La cual era muy viejita ya. Tendría unos más de 10 años de edad. Muy viejita. La rescaté porque me dio mucha lástima. De la calle. En una plaza en donde siempre llevo a mis hijas a jugar. Bueno, resulta que me encontré un apartamento en donde yo me podía mudar. Una casa muy linda y todo. Pero prohibido tener animales de cualquier tipo. Entonces, bueno, se iba a hacer cargo mi mamá. Yo hablé de esto delante de la gata con mi mujer. Mientras estábamos ahí tomando unos mates. Y podés creer que un día antes de la mudanza, ella se murió. De un día para el otro, se murió. O como que escuchó la conversación, todo. Y habrá entendido como que, no sé, como que estaba de más. Como que ya era una molestia. En realidad no era una molestia. Era que no la podíamos llevar. Pero bueno, fue que él lo entendió así. Y de un día para el otro, la encontré muerta arriba de mi cama. Es como que sí, los animales entienden todo. Y puede ser que Dios mira a través de ello. Y se la llevó. Hola Héctor, soy Juan de San Miguel. Bueno, te cuento dos historias cortitas, cortitas. Una, no sé si es tan paranormal. Resulta que yo trabajaba de custodia de camiones. Y una vuelta volviendo de Salta. Yo manejando, 3 de la mañana, mi compañero durmiendo. Por la ruta 34, paramos en una estación de servicio. No de ninguna Marta reconocida. O sea, me hizo estación de servicios de pueblito. A cargar el agua para el termo. Mi compañero se despierta. Me dice, bueno, ¿vas a tomar unos mates? Sí, una Martía. Bueno, voy tomando unos mates con vos. Después me vuelvo a dormir. Bueno, dale. Silencio total en la ruta, nada. Salimos de la estación de servicio. Y levantamos un poco de velocidad. Más o menos 60, 70. Vemos pasar una sombra. Como a 30 metros adelante. Le digo a mi compañero. ¿Vos viste lo mismo que yo? Sí, sí. Me dice, ¿la sombra es la que pasó? Sí. Digo, por ahí soy yo producto del cansancio. Bueno, llegado más o menos a la distancia que vimos la sombra. Miramos hacia nuestra izquierda. Vemos un loco en moto metiéndose adentro del campo que de la nada se perdió entre los pastizales. Pero anteriormente no habíamos escuchado ruido de moto ni nada. Nos pareció muy raro. Muy raro. Yo no sé si es paranormal o no. Si era un ente o no. Pero bueno, esa es una. Y la otra es una persona conocida mía. No había así tiempo. No había así en día. Sufrió con la aparición del hombre de traje negro. El famoso hombre. Una paralisia de sueño. El hombre se le apareció en el costado de la cama. Y al poco tiempo falleció el abuelo. Después de un tiempo de pasado eso. El mismo hombre se volvió a aparecer. Al poco tiempo cayó la mamá internada. Y lo loco de esta historia es que la mamá cuando estaba internada. Abonizando. Decía que el hombre en el sombrero negro le quería hacer firmar un contrato. Y le decía que ya era momento de ir. Y ella no quería firmar el contrato. Bueno, esas son mis historias. Saludos. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio. Y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Muy buenas noches audiencia. Muy buenas noches Héctor. Bueno, mi nombre es Ezequiel. Primero, bueno, felicitarte por el gran programa. Te escucho desde muchísimos años. Y bueno, mi historia radica en intuir cuando fallecía mi viejo. Me pasó tanto con mi madre como con mi padre. Pero bueno, voy a contar la de mi padre. En este tiempo, en este audio que tengo. Y también tengo otras historias. Porque los que tenemos dones que en realidad los tienen todos. Hay algunos despiertos. Y otros que no. Y otros que no, no les interesa. Pero cuando vos tenés esto, tienes un lado bueno y su lado malo. Y bueno, esta historia comienza así. Mi madre había fallecido y había quedado en la casa con mi padre. Todos mis hermanos con sus respectivas parejas, igual que yo. Y bueno, llegó el mes de abril cuando cumplo años. Y le digo a mi padre el primer año, después de que falleció mi madre, quería sacarlo de la casa y decirle, bueno, vamos a poner un asado. Vamos afuera. En definitiva, bueno, no se vio en mi cumpleaños, pero siguió más adelante, en el mes siguiente. Bueno, en definitiva, me encuentro con él. Cuando nos sentamos en la mesa y empezamos a conversar, él me dice que tenía una noticia para darme. En el momento que me da la noticia que mi hermano menor viajaba, tuve la sensación de que cuando me terminaba de decir ese comentario, ¿quién se moría? ¿Quién de los dos se va? Es lo primero que se me cruzó en la mente. Entonces me dijo, ¿me estás prestando atención? Yo le dije que sí. Terminamos de comer, todo. Lo llevo a casa. Cuando él se baja del auto, yo todavía con la incógnita de a ver quién era. Si se va mi hermano o él. Bueno, baja del auto, me cierra la puerta. Cuando él se va, se olvida algo, lo llamo. Y al llamarlo, cuando giro, le digo, pa, te estás olvidando la bufanda. Y en el momento que yo le entrego la bufanda, siento una terrible angustia. Y bueno, sentí como que era la última vez que lo iba a ver. Y bueno, dicho y hecho, al poco tiempo, a la semana siguiente, o creo... Ah, sí, la semana siguiente, recibo de un llamado. Recibo un llamado de un número desconocido, cuando atiendo a mi primo, informándome que mi padre había infartado en medio de la calle. Gracias Héctor, gracias a la audiencia. Y bueno, que sigan tus éxitos Héctor. ¿Cómo andás, amigo? Buenas noches. Yo ya te mandé mensajes en tiempo. Me llamo Gastón. Trabajo de noche, te escucho. Remisero, soy acá en la Ferne. Trabajamos en la calle, somos unos par de pibes ya los que te escuchamos. Y bueno, mira, te voy a contar algo. Hace como cuatro o cinco días atrás, estaba en mi casa. Me acuesto a dormir, llego de la hora. Eran como las cuatro de la mañana, más o menos. Bueno, pasaba nada, no había mucho. Bueno, no vamos a mi casa. Eran como las cuatro de la mañana. Llego a mi casa. Me acuesto a dormir. Poné, era como las cuatro. Habrá pasado una hora, hora y media. Escucho pa, escucho pa. Y yo pensé que era mi nene. Me levanto así, me dice, ¿me das agua? En lo oscuro, así. Y tenía un vaso, porque me llevo un vaso de jugo abajo de al lado de la cama. Agarro el vaso y se lo paso. Cuando se lo paso, me di cuenta que no era la altura de mi nene. Y te juro que vi una criatura que, no sé, mi mujer ya te escribió. Y no sé, no era nada que me con la altura de vuelo. Agarró el vaso de agua, así como lo agarró, se lo tomó de una, me dio el vaso. Y cuando me dio el vaso, sentí como una sensación que no sabés. Pero bueno, el programa Una Masa, ese es mi relato. Y te lo cuento y lo vivo en mi casa y escucho. Y agarra los juguetes de los chicos, lo desacomoda, cosas así. Y para mí que, bueno, no sé, pero se fue un minuto que me sentí como que era algo que quiere. Agarró el vaso de agua lleno, un vaso de jugo, una criatura. Yo dormido no me di cuenta y quedé frío. Quise encarar como para seguirlo para la pieza de mi nene. Y quedé sentado en el borde de la cama y no me podía parar, amigo. Pero juro, bueno, el programa Una Masa y que tengan suerte y sigan así, eh. Hola chicos, buenas noches, Héctor, bonita. Los escucho todas las noches, son mi compañía, hará cosa de un mes. Me estuve internada en terapia y me tuvieron que colocar un marcapasos. Y a todo esto, hacía tres meses había fallecido mi cuñada. Cuando yo estaba internada en la terapia esperando que me llegaran mis marcapasos, y la vi a mi cuñada que venía caminando y me dijo, tranquila. Y me marcó tres personas que estaban muy delicadas con la armonía y las tres fallecían. Y todas las mañanas y todos los atardeceres se asomaban tres pariomitas en la ventana de él. Y quedaba atrás de mi cama. Y bueno, esa fue mi historia. De ver a mi cuñada que hacía transvencio que había fallecido. Que me tranquilizó para que no tuviera miedo. Y bueno, aquí estoy peleándola. Gracias por escucharnos. Los quiero mucho. Y muy lindo el programa. Hola Héctor, ¿cómo te va? Quería contarte, yo vivía en San Martín hace muchos años, en un edificio. Y nada, siempre como que las energías eran raras, pero tranqui, ¿viste? Después con el tiempo empecé a tener sueños, pesadillas, parís y el sueño. Hasta ahí yo creía que todo estaba en mi mente. Hasta que una vez sentaba con mi mamá en la mesa. De repente, un paquetito de sal de plástico, que estaba prácticamente vacío, flotó en el aire. Y bueno, nosotras nos quedamos mirando hasta que cayó. Y hizo un ruido desde adentro, como si alguien lo estuviera golpeando. Como en clic, pero cayó y bueno, esa fue la experiencia que tuve, que tuvimos con mi mamá. La verdad que nos quedamos, ¿viste? Como fueron tres segundos, cuatro segundos de que no lo podíamos creer. Y nada, después con los años, o sea, yo me mudé ahí. Y hoy en día, donde vivo, hace como seis meses se movió una manija. Pero creo que fue por el, no sé, el aire. Así que nada, bueno, les mando un saludo. Gracias. Hola, soy Leonardo y esta es mi historia. Tengo un abuelo que vive en Minaclavero, Córdoba, que quedaría tras las sierras. Una de las tantas vacaciones que no hemos ido, a mi viejo le gustaba agarrar por camino que va por San Luis. No le gustaba agarrar las altas cumbres. Bueno, durante el camino, estaba amaneciendo, se notaba un poco la luz del sol. Las altas cumbres oscuras, porque estábamos del lado oeste. Y vemos una figura al costado de la ruta. Estábamos todos mis hermanos, mi viejo, y dice, wow, mirá, un canguro. Nosotros, chiquitos, siempre vimos Discovery, Animal Planet. Y dijimos, ¿cómo va un canguro en Córdoba? Y vimos al costado, sí, no era un canguro, pero era un poco más pequeño que un canguro. Y a mí me sorprendió porque lo vimos con todo color gris. Y me sorprendió porque lo primero que hice fue, estaba casi a la par nuestro. Lo primero que hago yo es mirar el velocímetro del auto. Y marcaba 110. Dije, nada, pará. Y el animal más rápido de acá es la chita. No puede ser un canguro. Y acá, tras las sierras. Cuando el canguro ese, que supuestamente era un canguro, nos ve, acelera más. Y se nos cruza por delante de la ruta. Y desaparece en la llanura. Bueno, quedó ahí. Vaya y paz. Pasamos a fiestas, vacaciones, volvimos. Empezamos a repartir. Llevamos acá a Buenos Aires y empezamos a repartir piedras que tenemos de Córdoba. Alfajores, regalos, recuerdos. Y mi tía estaba viendo crónica en ese momento. Y veo una plaga que decía, el chupacabras acecha Córdoba. Y bueno, había unos poblerinos que decían que estaba el chupacabra por ahí, por la zona. Que un hombre le disparó. Que estaba Rengo, que la sangre era fluorescente. Y cuando vemos cómo lo describían, era exactamente el animal que vimos nosotros. Así que el chupacabra para nosotros existe porque la verdad lo vimos personalmente. Saludos a todos. Esta es la historia real de Espíritus del Frío en primera persona. Soy de Moreno. Mis vivencias de índole paranormal sucedieron a mediados de los ochenta, cuando alquilé una casa. Saben que la primera vez que ingresé, al momento de ir a ver esa casa, cuando puse mi mano en el picaporte, sentí como una electricidad. Eso quizás me advertía de la situación, pero más adelante me iba a dar cuenta. Cuestión que el lugar era grande. En ese momento tenía una nena de tres años y deseaba más. Me imaginaba un hogar lleno de felicidad. Chicos corriendo por todos lados. Uno nunca sabe que te va a deparar la vida. Pero jamás iba a imaginar yo. Un horror que duraría tres años y medio. El primer caso, esto lo vio toda mi familia, fue con mi bisabuelo, un señor con demencia senil. Él siempre había sido tranquilo. Un domingo de asado se nos perdió. Solito se levantó de la mesa. Pensamos que había ido al baño. Pero estaba en uno de los cuartos vacíos, que aún yo no había decidido qué uso darle. Golpeaba la pared y repetía una y otra vez. Plutarco y Enrique Dunán, ahí estaban, los vieron. Plutarco y Enrique Dunán, ahí estaban, los vieron. Para el que no sepa, esas son calles de Moreno. Pensamos que el Nono estaba recordando algo nomás. Pero al querer sacarlo, se puso agresivo y se mordió la mano. Cosa que nunca había hecho. Tuvieron que darle medicación y llevárselo. Ese cuarto vacío tenía algo. Al principio yo pensé estar sugestionado. Por ejemplo, una noche, de esas con más de 30 grados, yo me levanté a tomar agua. Pasé por allí y sentí un escozor que me hizo abrazarme a mí mismo. El cuarto no tenía ventanas, aire acondicionado o ventilador. Ustedes saben que entro, hago unos pasos y la puerta se cierra sola. Me quedo ahí como estatua, muerto de miedo, sintiendo algo a mi alrededor. La temperatura cada vez disminuía más. No sé cómo pude hacer fuerza si salí dando un empujón a la puerta. Estaba tiritando, me salía vapor por la boca. Al otro día amanecí engripado, no supe cómo contarle eso a mi esposa. Pero una mentirita fue lo único que se me vino en el momento. Che, vi arañas en el cuarto grande. No entre ni la nena ni vos, por favor, ¿me oíste? Ese mismo día ella se fue a lo de su mamá con la nena. Yo estaba tan engripado que me quedé. Puse llave a la puerta del cuarto grande y salí a comprar remedios para mi malestar. No puedo explicar el horror que sentí en ese momento. Llegué. Puse la bolsa de la farmacia en la mesa. Llené un vaso con agua para tomar una píldora. Entonces, lo escuché. La puerta que yo había llaveado se abrió. También era evidente que se pusieron a caminar por el pasillo. Yo apuré el trago. Junté mis cosas y así, con mocos y todo, me fui caminando lo de mi suegra, que era como a diez cuadras. Eso sí, terminé contándoselo a mi esposa. Ella no quería creerme. Me decía que no fuera un cagatinta. Una mañana, antes de salir a comprar verduras, la vi entrar al cuarto. Después salió y al ratito nomás entró temblando. Me dijo que había oído algo en el cuarto. Fue a mirar y no había nada. Pero al salir de allí, sintió una corriente gélida que la siguió hasta la vereda. Y no solo eso, también sintió que la empujaban y casi caía al suelo. En estos casos, uno va a creer que la mejor solución es llamar a un cura que haga una bendición. Mi esposa, que es muy de iglesia, pensaba eso. Vino este tipo, bendijo el cuarto. Dijo ver allí almas en pena, pero que no nos preocupáramos. Las pelotas. Lo que hizo el boludo fue sacar a los fantasmas de ahí. Y de ahí en más se pusieron a joder en toda la casa. No solo eso, parecían tener más energía. Una madrugada, me desperté justo para ver esta figura traslúcida. Una persona de overol azul que atravesaba la pared contigua que daba al cuarto de la nena. Al toque nomás, ella comenzó a llorar. La vi acurrucada en su camita. Las sábanas estaban esparcidas por todo el cuarto. Ella no pudo haberlas pateado con tanta fuerza. La calmé y la llevé a dormir con nosotros. En más ocasiones, vi al mismo fantasma. La que más escalofrío me da a recordar, ocurrió durante la hora de la siesta. Yo había regresado cansado del trabajo. En un momento dado, abro los ojos mirando al techo. Ahí estaba como saliendo del techo, con medio cuerpo afuera y los brazos extendidos. Tenía la misma ropa, piel pálida, cabellos oscuros y ojos grises. Entonces, cerré los ojos y me volví a dormir. La peor parte se la llevó nuestra hijita. Nosotros le habíamos comprado un triciclo con el que daba vueltas por toda la casa. Esa mañana mi mujer había salido. Yo me encargaba de la cocina. Cada tanto iba y controlaba que la nena no se acercara al cuarto vacío. A pesar de que yo lo trancaba, justo sonó el teléfono. Atiendo. No respondió nadie. Cuelgo. Después, quiero ir a ver por la nena. Me morí de espanto, no solo al ver abiertas de parenpar las puertas de la pieza. También el triciclo de mi nena. Saliendo de allí, solo. Entré corriendo. Mi hija estaba en el piso hecha bolita. Lloraba despacio y tiritaba. En esa época no había celulares. Dejé una nota a mi mujer y fui rápido a la clínica. Allí mentí, diciendo que al parecer le había picado un bicho. Ella no recordaba nada. La revisaron exhaustivamente. Después, el doctor me dijo. Su nena no tiene signos de alguna picadura. Pero está con primeros inicios de neumonía. Debió traerla a usted antes de los primeros signos, señor. Yo le mentí. Le dije que le había dado un jarabe pensando que no era nada. ¿Qué iba a decirle? ¿Que ella estaba radiante como el sol cuando se levantó? Mi nena estuvo mal. Permaneció internada tres semanas. No sé si fue a propósito o porque estábamos mal de ánimos. Pero esas semanas fueron las peores en la casa. Escuchábamos gritos, llantos, golpes. Todo al mismo tiempo, viniendo de ese cuarto y por la noche. Le puse punto final. Mientras mi hija estaba internada, busqué otro lugar para vivir. Cuando ella se recuperó, solo tuvo que estar cinco días más en esa casa maldita. Después nos mudamos. Habrá sido cosa de quince años más tarde. Por la crisis, había perdido mi otro trabajo. Pero conseguí otro como repartidor para una tienda. Me acuerdo que me bajé y tuve que llevar unas cajas al frigorífico. Entré a la cámara de frío. Le recordé mi antigua casa. Le hice saber esto al que allí trabajaba. Él se mostró muy interesado. Le encantaban las historias de fantasmas. En unos cinco encuentros le conté todo. Cada vez que iba, una mañana me permitió hacer averiguaciones. Mamita querida. Lo que el tipo pudo descubrir. Esa casa solía ser un depósito con frigorífico hasta los años cincuenta. Una mañana encontraron congelados a dos empleados dentro. Pensaron que fue accidente, pero no. Los dos trabajaban en turno noche. Había sido que uno estaba con la mujer del otro. ¿Vieron lo que les conté que dijo mi bisabuelo? Plutarco y Enrique Dunant. Ahí estaban, los vieron. Ahí tenían los encuentros. No sé si en una casa o un auto o qué. La cuestión es que el despechado buscó la manera de sellar la cámara para acabar con la vida de ambos. Me pude imaginar a los dos muriendo lentamente. Horrible de solo pensarlo. Sinceramente no sé qué fue la casa. No digo la dirección por respeto, pero en todos estos años solo tuve que volver a pasar por ahí una vez. Estaba en mi auto. Nada más pasar, sentí escalofríos. Quizás siguen morando allí. Las almas en pena. Manos frías y muertas de esos espíritus del frío. Esta historia es real. Si escuchás ruidos en la casa de al lado y no hay una casa al lado, tranquilo. Estás protegido. Escuchás la noche paranormal hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Hola Héctor, soy Rubén de Corrientes. Sí, sí, yo hace mucho tiempo que vivo acá. Yo nací acá, me tiré acá, ¿no es cierto? Con mi tiempo fui a vivir en Corrientes. Mi padre era de allá. Y sí, sabía, sabía por el cuñado que tenía que irán del campo. Sí, sabía que muchos, muchos entierros habían por ahí en Corrientes. Sí, siempre, siempre supe esas cosas y sabía. Él contaba a uno que había una cruz en el medio del campo donde él sabía, ¿viste? Había una cruz así como de cemento, ¿viste? Una linda cruz y todos le prendían velas y qué sé yo. Dicen que un día va un borracho y tiene una guacha para el caballo, ¿viste? Sí, y se bajó el caballo, tiró ahí y le pegó un guachazo a la cruz, esta cruz de mierda, qué sé yo. Dicen que le pegó un guachazo a la cruz, se rompió la cruz y dice que estaba llena de libras terlinas. Claro, el borracho quedó a dormir ahí, estaba en pedo, ¿viste? Ni cuenta se dio. Dicen que mi abuelo y se juntó todas las libras terlinas y se fue a la mierda. Eso fue un caso verídico, ¿viste? Muy cierto, de pilas de años, de años, de aquella época de cuando hubo guerra con Paraguay, ¿viste? Sí, es cierto, es cierto eso, Híctor. Sí, yo te lo puedo afirmar, ¿viste? Y muchas, muchas cosas más, yo sé, todo eso. Pero, ¿viste? No me acuerdo todas para contarte. Pero muy buen programa y muy entretenido, siempre te escucho. Ahora estoy en el trabajo y te estoy escuchando, siempre te escucho. Sí, lamentablemente yo tengo una hermana que es así. Yo no podía mejorar económicamente mejor que ella porque no. Te bajaba de una onda, se te mala, mala de sangre. Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Susana. Te estoy escuchando. Lo de la envidia es realmente es una verdad. Ya lo decía mi abuela eso. Ella decía, la envidia puede tirar una casa. Te comprende, ¿verdad? Lo que quiero decir. Que maldad, no te pueden ver bien. Y también tenía una vecina mayor que decía, te envidian cualquier cosa. Lo mínimo, hasta, qué sé yo, que tengas una casa arreglada. No sé, lo que se te ocurra. Existe, existe la envidia. Te queman hasta las plantas con la envidia. Así que, bueno, y gente que por ahí viene a tu casa, que vos no decías que vengan. Y también, también te hacen cosas. Te traen la mala energía. Eso lo pude comprobar. Bueno, como siempre, te mando un saludo. Hasta pronto. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola Héctor, soy Silvina. Y esta es mi historia. Una vez me pasó un suceso con una vela. Se había cortado la luz y todavía no hacía un año que había fallecido mi papá. Y mi marido, novio en ese momento, venía a dormir a mi casa todas las noches. Ese día yo estaba asustada porque caminaba de su casa a la mía. Y se me ocurrió pedirle a mi papá, a todo esto en mi pieza, tenía una vela encendida. Cuestión que le estaba pidiendo a mi papá que volviera la luz. Y que si no volvía, que cuidara y protegiera a mi novio las siete cuadras de distancia que tenía que caminar para llegar. Al rato volvió la luz. Y cuando miré la vela para apagarla, tenía la cera derretida formando dos alitas. Es creer o reventar. De eso tengo foto. Yo lo asocié a una señal de mi papá en respuesta. Hola Héctor, te comento. Yo muchas veces levanto cosas de la calle, cosas que se pueden recuperar. Operar como computadora, productos eléctricos. Tengo fascinación por reparar las cosas eléctricas. Hace un par de días, volviendo de donde estudio, a la noche, eso de las 10. En una esquina en Bursaco había un cuadro. Un cuadro muy antiguo. Era el lienzo, pero esos lienzos, si vos lo mirás y dices, esto es muy antiguo. Incluso el mismo modelo del marco se notaba que era un modelo muy elaborado y muy, pero muy antiguo. La madera se veía desquebrajada en algunos pedazos. Yo dije, esto se puede reparar, se puede salvar. Puede ser. Paro el vehículo a unos metros y cerca había un perro. Perrito marroncito, lindo. Mira el juguetón. Bueno, a mí me pasa mucho que cualquier perro, perro, gato, que veo por la calle y los perros de gato se me pegan, se me juegan. Ah, son una borra. La cosa es que estaba llegando el cuadro y el perro se me para enfrente. Y cuando se me para enfrente, empieza a chumbar. Pero no es que me chumbaba a mí, chumbaba para el costado, no. Empieza a chumbar para arriba. O sea, como para arriba, o sea, directamente. Y parándose más adelante. Yo empiezo a avanzar y el perro retrocedía mientras me chumbaba. O sea, encima no era un chumbido corto, era un chumbido largo. Yo estaría más o menos cinco pasos del cuadro. Cuando estoy por llegar, el perro empieza a ladrar más fuerte, o sea, a chumbar más fuerte. Y lo miro. Y digo, bueno, ok, esto, esto, esto tiene algo. Esto está, esto tiene algo. No tengo que tocarlo. Me doy vuelta y el perro empieza a seguir moviéndome la colita, como jugando. Antes de subir a la camioneta, le digo, gracias, perrito. O sea, le agradezco. Y el perro se sienta al lado de la camioneta. O sea, se sienta, o sea, las dos patitas adelante estiradas. Y se sienta con las patitas atrás. Y me mira. Yo me subo a la camioneta y cuando me voy, el perro se quedó ahí sentado. Paso todos los días por la misma cuadra. Y nunca más lo vuelvo a ver. Bueno, esa es mi historia y saludos. Hay más relatos. Héctor, la siguiente historia paranormal pasa en mi casa materna. Una noche me quedé dormida en una camita que había en el comedor mirando tele. En un momento me despierto y veo a mis pies a una chica de vestido blanco, con un pelo hermoso y largo. Ella también tenía una tez súper blanca. Yo pensaba que estaba soñando. Me tapo y sigo durmiendo. A los días escucho a mis hermanas que estaban hablando, que habían visto a una chica y la describían tal cual la chica que había visto yo. Entonces, hablando, llegamos a la conclusión de que había un fantasma en casa. Un primo que vivía en casa en ese momento le puso de nombre Jazmín. Y esa misma noche le habló. No recuerdo qué le había dicho. La cuestión es que no era mala, porque no hacía nada. Al contrario, cuando venían visitas, la dejábamos de ver por mucho tiempo. Mis papás no nos creían. Un día vino de visita una prima que tenía un nene de tres o cuatro años. Salimos al patio a tomar mate y el nene de mi prima se le acerca y le pide el celular a la madre de ella. Se lo da. El nene se mete a la casa. A los cinco minutos sale y le devuelve el celular a la madre. Le dice, ya está mamá. La mamá le dice, ya está qué. Ya está. Ya le saqué la foto a la nena. ¿Qué nena? Le preguntaron todos. ¿La nena que está adentro? Todos nos quedamos porque no había nadie adentro. Cuando mi prima revisa el celular, encuentra una foto que sacó su hijo de la chica que veíamos con mis hermanas, pero con ropa diferente a la que la solíamos ver. Nos quedamos helados. Con los años dejó de aparecer porque empezaron a llegar los niños de la familia y ella como que desaparecía por mucho tiempo. La última vez que la vi, estaba acostada. Entraba la luz de la luna por la ventana. Ella atravesó la puerta y siguió la luz de la luna hasta desaparecer atravesando la ventana. Gracias por el programa. Los escucho siempre. Héctor, te escucho todas las noches. Esta es mi historia. Cuando yo tenía cuatro años me mudé a una casa en Constitución y antes de mudarme la señora nos dijo a mi mamá y a mí que una familia de tres niños se aparecían a la noche cada dos meses. Una de ellas me pasó a mí. Los juguetes se movían solos. Mis libros se caían de la biblioteca a la madrugada y la puerta se cerraba sola. Todas estas historias son reales. Estoy escuchando que está conectado Gabriel en vivo. Hola, Gabriel. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo está la gente? Bien, querido. ¿En dónde estás? ¿En qué lugar? Ahora estoy justo pasando San Pedro. Estoy yendo para el capitán. Perfecto. Bueno, te escuchamos. Escuchamos tu historia, Gabriel. Es cortito. Yo la verdad que he hablado varias veces con ustedes, pero el otro día estaba justo en casa. Me levanté a las cinco de la mañana para ir a trabajar. En casa estaban todos durmiendo y a mí la que me despierta en realidad ese día es la perra. Yo tengo una pitbull y ella llora para que la saque afuera. Siempre te pide. Entonces yo la saco, me voy al baño. Estoy sentado en el baño. Y siento, pero vos sabés que clarito Héctor, siento un murmuro. ¿Viste cuando vos murmuras? Cuando vos decís, por ejemplo, o sea, como si hablaran algo así. Y yo pensé que era mi señora que me hablaba del otro lado de la puerta como si me hubiese dicho, te falta mucho para salir. Como si me hubiera dicho, te falta mucho para salir o algo así. Pero se me pararon los pelos de los brazos y de las piernas, todo de golpe, y yo automáticamente abrí la puerta porque digo, si hay alguien, lo tengo que ver. Y no, no vi nada. Pero vos sabés que hacía mucho, pero mucho tiempo que no escuchaba el murmullo tan clarito. Mira vos, en tu casa, oíme, ¿en tu casa murió alguien? ¿Sabés un poquitito de la historia del lugar? Mira, en esa casa hace dos años que estamos, y cuando llegamos, los vecinos, que eran unos chicos, se acercaron a mis hijas y se pusieron a hablar. Y le dijeron que íbamos a durar poco porque ahí se apareció una mujer con una nena. Ah, bueno. Pero nosotros, acostumbrados a la otra casa que yo te he contado, que mi hijo ha escuchado en mi voz que yo estaba, me decían, papá, ¿viniste? Y yo no, yo estoy de viaje, se escucha clarito, te escuché cantar. Bueno, no le dimos bolillas. Pero mirá. La cuestión que acá yo no los vi nunca. Claro, pero... La que vio es mi hija. ¿Qué vio tu hija? Según ella, hay un hombre que se le sienta a veces en la cama, que no le puede ver la cara, pero por la contradictoria ella dice un hombre. Pero se le sienta en la cama, no le hace nada, pero que está ahí o que va, viene por la casa. Es la única, yo no lo he visto. ¿Tu hija que vio a este hombre, eso fue de madrugada, de noche? Sí, sí, es que ella es noctámbula, digamos, es de la noche. Claro. Bueno, vamos a seguir de cerca, estamos en contacto igual y nos seguís contando. Gaby, te mando un abrazo grande, gracias por estar hoy con nosotros. No, de nada, Héctor. Hasta luego. Gracias, loco. Cortame vos. Sí, te cortamos ahí, te mandamos un abrazo. Ahí estaba Gabriel en... Saludos a todos, chacho. Saludos, querido. En la ruta, obviamente. 11-27-84-1073 es el WhatsApp paranormal. Para hablar conmigo puedes mandar un audio y lo ponemos al aire con tu historia sobrenatural. Hay más historias. Dato de color. Esto es algo que me pasó en la casa de un amigo. Yo justo estaba con una amiga cuidándole la casa, se envió de viaje. Y era una casa, o sea, la casa de él era completamente nueva, estaba estrenándose. Pero al lado, él había comprado el terreno con otra casa, una casa muy antigua. Un diariero. Si no me equivoco, el diariero había fallecido en la propiedad. Cosa que... Siempre se decía que se escuchaba cosas raras. Las dos primeras noches no pasaron nada. Ahora, la tercera noche que estábamos ahí, él tenía un perro negro grande. Que bueno, yo me enseñé que era el perro negro en un principio. Pero cuando vio que el perro negro estaba durmiendo cerca de nosotros, yo y ella nos cagamos todos. Escuchábamos como el picaporte de la casa al lado estaba a golpes fuertes. No un golpecito, no, era como un... Era como que alguien trataba de girar el picaporte, pero con una fuerza y un ruido hacía. Para el colmo, es una de esas casas prefabricadas de antes, con la puerta bien de chapa, de esas chapaduras gruesas. Así que, nada, esa es la historia que tengo para vos y la verdad que todavía me da cagazo ir ahí. Sinceramente, de noche no fui más. Saludos, y grande la noche paranormal, eh. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola Héctor, ¿cómo va? Buenas noches. Soy Nicolás, de Lomas. Mi experiencia paranormal fueron dos veces que nos agarró la parálisis del sueño, como quien dice. Nada, la primera vez fue que me estaba justo por dormir y empiezo a escuchar risas desaforadas, desaforadas. Cuestión que, nada, intentaba dormirme porque sabía el tema. Estuve mirando eso porque estaba queriendo hacer un viaje astral, una cosa así. Y, nada, empecé a escuchar risas desaforadas, desaforadas. Y, nada, yo intentaba dormirme porque sabía lo que me estaba pasando. Y, bueno, ese día creo que fue que mismo me vi a mí en la cama. Y, al costado mío tenía como un nene, todo negro. O sea, una sombra de un nene que me estaba mirando a mí. No entendía nada. Y, después, la segunda fue como que también me pasó lo de la parálisis del sueño. Pero, nada, a los pies de la cama veía como una luz. Había una luz muy brillante. Y, después, fue como una semana que vivía por la casa así, tipo, hombre sombra, ¿viste? Así, esos tipos de sombras negras. Así, y, después, se fueron de la nada. Fue como medio raro, pero, bueno. Voy a ir con Paoli, que está en vivo. Hola, Paoli, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, ¿de dónde sos vos? Yo soy de Buenos Aires. De Buenos Aires. Pero, o sea, soy nacida en Chaco. Ajá. Y, lo que te voy a contar, pasó en Chaco. Bueno, te escuchamos. A ver. Pasó en un departamento, en la casa de un familiar mío. Ahí nació una bebé. Y, ese mismo día que nació en esa casa, esa bebé falleció. Ajá. Pasó el tiempo. Fue en el 2019. Pasó el tiempo. Y, mi hijo frecuenta ese departamento. Mi hijo que vive en el Chaco más grande frecuenta ese departamento. Ajá. El año pasado, asustado me llama y me dice, Ma, ¿qué? ¿Cuántos años tendría que tener la bebé? Y le digo, ¿por qué? ¿Qué va a ser? Porque la vi. Te juro, Ma, que la vi, me dice. Yo estaba acá sentado, me empieza a explicar, era en la cocina. Y vi el reflejo en el baño y es una nena de tres años. Y le digo, sí, hijo, tendría que tener tres años. Y justo la vio en el lugar donde había pasado toda esa tragedia. Pero te puedo preguntar, ¿esa bebé quién era? Es una bebé de mi hermana. De tu hermana. Sí. Y tu hijo la vio como si el fantasma de la chiquita hubiera crecido. Exactamente. Eso fue el año pasado. Sí. El asustado. Y me lo cuenta así como que la vio paradita en el baño que justo ahí era donde había pasado todo el suceso. Hace dos meses, mis hijos más chicos, de 15 y 12 años, la nena, se fueron de vacaciones al Chaco, a la casa de mis padres. Ese departamento está en la parte de atrás, ¿no? Tengo la foto. Me mandaron la foto. Te la voy a mandar por privado. Sí. Y te ve el reflejo de una nena. Ay, Dios. De una puerta. Porque me mandaron mensaje a las 2 de la mañana, porque se fueron con su papá, y me dicen, ma, vimos algo en la casa de la tía. Y me mandan la foto. Yo temblaba y se me puso la piel de gallina. Y se ve bien, fantasmal, obvio. El reflejo de una... Es una nena. Es una nena. La carita de una nena. Qué impresionante. Te voy a mandar la foto. Mandala, por favor. Y lo más impresionante es esto, ¿no? Como si el espíritu hubiera crecido. ¿No? Sí. La nena murió, pero su fantasma creció y se quedó en ese lugar. Claro. Exactamente. Porque aparte fue una muerte bastante trágica. Sí. No te voy a repreguntar, porque me imagino que debe haber sido algo terrible. Gracias por contar la historia, Pauli. Y pasame el material en privado. Dale. Sí, sí. Te voy a pasar, te voy a pasar. Te mando un beso. Besito, Héctor. Gracias. Chau, chau. Gracias a todos también por contar cosas tan íntimas, ¿no? Historias que llegan al WhatsApp paranormal. Buenas noches, Héctor. El salteño de Villa Urquiza. Bueno, te cuento una vez que me pasó. Cuando yo salí del cine, cuando yo tenía 16, 17 años más o menos. Te hablo. Salí del cine y me iba a mi casa. Al campo, campo. Todo camino en herradura. Y cuando fui llegando a mi casa, más o menos, faltaban 500 metros, más o menos, faltaba todo oscuro, oscuro, oscuro. Venía una persona. Era camino de herradura. Yo me hago a un lado para darle paso a la persona que venía. Pasó la persona que venía. Le saludo, le digo, buenas noches. Eran las 1 de la mañana, más o menos. Era todo oscuro. No se conocía nada. Pasó esa persona. No se la podía reconocer. Era un asombro oscuro, nada más. Pero era una persona. Le saludo y no me contesto. Un escalofrío total. En ese campo, monte, solitario, solo, mal. Lo pasé mal, transpirando. Bueno, me fui a mi casa. Pero todo bien. No pasó nada. Ese es lo que me pasó. Ese es mi cuento. Bueno, participo por el premio. Hugo de Villa Urquiza. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Humildemente voy a compartir mi historia. A modo de motivación, quizás. Bueno, hace un par de años, mi papá, una persona joven y muy saludable, de repente empezó a tener un dolor de espalda. Para la guardia le dijeron que era muscular, que tome Niclofenax. El dolor siguió, volvió, le dijeron lo mismo. Y la tercera vez, cuando lo acompaño, resulta que después de insistir al médico para que le haga una radiografía, tenía medio pulmón colapsado con líquido. Esto a raíz de una leumonía mal curada que no se le había detectado anteriormente. Y eso básicamente hizo que esa infección se vaya a la sangre y de ahí al sistema nervioso central. Esto, parir el grano, hizo que él pierda el conocimiento. Y, bueno, básicamente él, mientras estaba inconsciente, en la gamilla, sin saber todos nosotros si la iba a contar y si la contaba, con qué secuelas iba a quedar y demás. Mi tío me dice, porque él había pasado por algo particular también con su papá, me dice, vos tenés que estar fuerte para él, porque él te siente. Él necesita esa fortaleza. Y es más, háblale al oído, que él te escucha. Recordarle por qué tiene que luchar y por qué se tiene que quedarse acá con ustedes. Y básicamente yo empecé a hacer eso. Busqué algo que en su cabeza esté como muy arraigado y en su corazón. Y le empecé a hablar de un lugar que se llama Canal 15, algunos lo conocerán. Es el río Salado, que cruza la ruta 2, camino a Mar del Plata, por la parte de Lezama, digamos. Y él iba a ir a pescar desde chiquito. Me llevo a mí también y, bueno, es un lugar muy particular para la familia. Y entonces le empecé a decir, papá, por favor, hace fuerzas. Acá estamos mamá, mi hermana, yo, todos esperándote. Tenemos que ir a pescar a Canal 15, dale, viejo. Tenemos que ir a pescar a Canal 15, tenemos que hacer un asado juntos, que esto que lo otro. Y bueno, le empecé a transmitir esos mensajes con toda la fuerza del mundo. Y paría el grano cuando él se recupera milagrosamente, dicho por los médicos. Él estaba en una clínica privada, pero si hubiera estado en un hospital público, era un caso para exponer en cátedra, según ellos, por la recuperación milagrosa que tuvo. Y básicamente cuando él vuelve en sí, que lo voy a ver por primera vez, cuando ya estaba consciente en la camilla, muy débil, me dice, Vos me salvaste, me dice. Resulta que yo me encontraba en un lugar todo oscuro flotando, yendo hacia una luz blanca muy brillante. Desde esa luz blanca me tendía en manos. Y yo estaba totalmente en paz. Todas las sensaciones lindas del mundo se resumían a ese estar en el que me encontraba yo. No había tristeza, no había dolor, no había preocupaciones, no había miedo. Nada de lo negativo que te puedas imaginar. Yo estaba totalmente en paz. Y de repente, mientras yo flotaba hacia esa luz blanca de la cual me tendía en manos, empecé a escuchar tu voz, me dice. Te empecé a escuchar que me decías, dale, pa, tenemos que ir a Canal 15. Obviamente, mientras él me decía esto, yo quebradísimo. Y me repitió todas las cosas que yo le decía. Me dice, te empecé a escuchar que me decías que teníamos que ir a pescar a Canal 15, que íbamos a hacer un asado juntos. Empecé a acordar de tu mamá, de tu hermana, de vos. Y ahí entendí, y fíjense las palabras que utilizó, qué particulares. Me dice, ahí entendí que esta vida humana estaba llegando a su fin. Esta etapa estaba finalizando. Y ahí como que me desesperé y dije, no, todavía no me quiero ir. Todavía no, todavía no, por favor, todavía no. De repente, me frené. Me empecé a alejar de la luz blanca. Y de repente, literalmente, él lo describió como que sintió que cayó en su cuerpo. Cuando abrió los ojos y se despertó en la clínica. Nada. El mensaje de la historia es, bueno, a partir de esto, él no tiene la menor duda de que hay algo más. Luego de la muerte. Nos sirvió a toda la familia para que cuando en el día a día la rutina nos empieza a llevar por el camino del estrés, poner un freno y decir, momento, ¿esto podría ser peor? Sí. ¿Estamos saludables? Sí. Gracias. Gracias por cada día de vida, por cada momento de vida, porque la vida es efímero. Agradezcanla. Si tienen un familiar que está en una situación delicada, háblenle. Trámitenle esa fuerza que tienen, que él los va a escuchar, él o ella. Y no se olviden de agradecer cada momento de la vida. Y que si es un problema, es porque tiene solución. Que tengan una excelente noche y gracias a todos los que escucharon. Mucha luz para ti. Héctor, esta me parece una oportunidad excelente para contar los hechos que viví. Hechos reales. Estoy muy agradecida por haber encontrado esta gran comunidad de gente que cree en lo paranormal. Les paso a contar mi historia. Nací y me crié en un lugar de la provincia de Misiones. El pueblo se llama San Javier. Viví ahí hasta los 16 años. Le pongo un punto a la historia. Porque está Clauchi en vivo con nosotros. Clauchi, ¿estás ahí? Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, ¿de dónde sos vos? Yo soy de Pilar. De Pilar. Bueno, bienvenida Clauchi, escucho, escucho tu historia. Bueno, mirá, yo ya había hablado con vos hace un tiempito. Y esto me pasó hace más o menos cuatro semanas. Me pasó acá en casa. Mirá, te la cuento muy cortita, pero es bastante fuerte. Yo estaba acá en mi casa con un amigo mirando la televisión, viendo una película. Y de repente vemos que la puerta del baño se abría y se volvía a cerrar. Entonces mi amigo me dice, ¿vos viste eso? Yo le digo, sí, debe ser el viento. Se cierra la puerta del baño y se empieza a sentir ruidos. Entonces es como que estábamos viendo una película de terror y digo, a lo mejor no estamos influenciando con la película y los ruidos si nos creemos que está pasando algo. No, 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 a mí no me gusta, me dijo esto. Decidió ir, se fue. Bueno, yo me acosté, porque esto era de noche, y siento ruidos dentro del baño. Traté de no pensar nada, traté de no creer nada. A la mañana siguiente me levanto, voy a bañarme, y mientras me iba sacando la ropa, la cortina de la bañadera se empezó a mover. Uy, Dios. Se empezó a mover la cortina. Entonces yo dije, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasa? ¿Quién sos? Dije yo. Y la cortina se movía. Empieza a perder agua el inodoro. Entonces yo digo, algo me está pasando acá. Bueno, te repito, trataba de no creer, que no pasara nada, que está todo bien. Entro en la ducha a bañarme, increíblemente como que me agarran del brazo. Digo, ¿qué pasa? ¿Pero qué está pasando? Y me tiran de la bañadera, y caigo en el piso, a milímetros del borde del inodoro. Pero si no me golpeaba en el inodoro, seguramente me mataban de un golpe. Entonces, obviamente que me levanté, bueno, me fui del baño, hablé con esta persona, con este amigo que había estado acá, y me dijo, vos tenés una entidad ahí, ahí dentro del baño. Y le digo, pero, ¿y qué voy a hacer frente a eso? Fui una persona, que entiende todo esto de espíritus y qué sé yo, y me dijo, puede ser que hay una entidad ahí dentro. Yo vivo frente a la estación, o sea, estoy a metros de la estación de las vías, y me dijo, en ese lugar hay muchos accidentes. Sí, le dije, siempre hay accidentes de tren. Bueno, y supuestamente me dijo que hay alguien que se ha metido dentro de mi casa, y está dentro del baño. O sea, hubo una persona, y ahí escucho tu remate, pero para entender, alguien que murió en un accidente ferroviario y que su alma quedó en tu casa. Sí, que está en mi casa. Es el día de hoy que siento todavía esos ruidos. A la madrugada se escucha como que aprietan el botón de la mochila. Varias veces he entrado de una forma, he dejado el baño, y cuando entro está de otra manera. Un poco de miedo me da, no te lo voy a negar. Pero no sé qué hacer frente a eso, pero sé que hay alguien ahí adentro. Me parece increíble. Yo lo cuento y no me lo creen. Le digo, bueno, la próxima vez lo voy a filmar y van a ver qué es lo que yo les digo, que la puerta se abre, se cierra sola, hay ruidos, y eso ocurre todos los días, todos los días. Gracias por compartirlo con nosotros. Te mando un beso muy grande, Clau. Gracias, amor, un beso. Un beso, chau, chau. Uy, Dios. Qué de historias esta noche, ¿eh? En vivo, 11-27-84-1073. La super noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor, sí, es verdad. En mi caso es una amiga que se viste igual que yo todo, de envidia. Y trata que siempre que yo esté en un inferior lugar, como que no quiere que yo supere, que yo la supere. Me finge ser distinta, pero no. Me envidia terriblemente. Y es así. Ella quiere como que me ayuda, como que es buena persona, lo cual a veces te hace pensar, ¿viste? Como que me ayuda mucho, me da limosna. Pero si yo estoy en su lugar inferior y no me deja progresar, incluso encontré trabajos. Encontré trabajos hechos y qué casualidad, es una de las pocas personas que entra a mi casa allá. Y ese trabajo lo encontré en un lugar casi a la vista. En un techo va. Lo encontré, voy a decir la verdad. En un techo igual. Pero me dijo un hombre que sabe mucho de esas cosas, me dijo que no me hace efecto lo que ella me haga. O sea, me traba, sí. Pero no va a poder hacer nada contra mi vida. Nadie va a poder hacer nada contra mi vida porque a mí me cuidan dos entes. Uno bueno y uno malo. Y me cuidan. Y por eso no me va a llegar. O sea, cosas de muerte no. Pero me dijeron que esa ofrenda que yo encontré en el techo de mi casa es para hacer la muerte. Para que yo nunca tenga una pareja estable ni tampoco cosas, ni tampoco progresar. Y yo sospecho que es ella porque después me rodean las personas de amor y mi familia. Así que bueno, la gran verdad es lo que hablaste. Saluditos. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Yo tengo una historia también. Yo laburo de noche con Didi y Uber. Y una vuelta cerca de la estación de Rafael Calzada. Iba pasando el paso a nivel, miro así para un costado. Y veo a una sombra, o sea, era una imagen de una mina parada descalza sobre el rin de la vía, digamos. Sí, la verdad me reasustó. Eso, la verdad, fue una experiencia inolvidable. Me asustó un montón. Voy con esta historia para ustedes. Esta me parece una oportunidad excelente para contar los hechos que viví sin que nadie me mire raro. Estoy muy agradecida por haber encontrado esta gran comunidad de gente que cree en lo paranormal. Les paso a contar mi historia. Nací y me crié en un lugar de la provincia de Misiones. El pueblo se llama San Javier. Viví allí hasta los 16 años. Hasta el día de la fecha, es un lugar muy remoto. Cada casa está separada por unos cuantos kilómetros. Y no hay rutas ni iluminación en las calles. Todo el mundo se conoce. Yo vivía enfrente del río Uruguay. Es un río muy caudaloso y cuando llueve suele crecer mucho. En ese lugar había una sola escuela, a la cual asistíamos todos los vecinos. Yo tenía una amiga inseparable. Cintia era su nombre. Estábamos juntas todo el tiempo y solíamos hacer pijamadas, al menos una vez por semana. Era un mes de mayo en el que cayeron lluvias torrenciales. Había sido el peor diluvio en los últimos 10 años. Faltamos a clases dos semanas enteras, ya que no se podía salir. El río había crecido y era muy peligroso, no solo por las inundaciones, sino que también porque con ellas llegaban las serpientes. Cuando retomamos las clases, la directora del colegio me llamó a su oficina para darme la peor noticia. Cintia había fallecido. Por lo que se supo, se había escapado en medio de la tormenta para ir a visitarme, pero la arrastró el río. Mi mundo se derrumbó. Yo no tenía hermanos, pero mi vínculo con ella era aún más fuerte que el sanguíneo. Me dejaron volver a mi casa. No pude comer ni salir por varios días. Llegó mi cumpleaños número 14. Mis padres me compraron el radiograbador que tanto quería con mucho esfuerzo. Mi amiga y yo solíamos imaginar que éramos cantantes y nos la pasábamos haciendo karaoke. A ella le hubiese encantado compartirlo conmigo. Me sentaba horas en frente del río escuchando la radio a modo de tributo. Recuerdo que llegó el día del amigo. Ese día quise hacer algo especial. Tomé la grabadora y un cassette con música que ya había pasado de moda. Me paré frente a aquella gran masa de agua y comencé a cantar a la vez que grababa mi voz. Ese era mi regalo para Cintia. Le dejé una flor en el lugar y volví a mi casa. Me di un baño, ya que hacía mucho calor. Cuando abrí la ducha y me metí debajo de ella, me pareció escuchar que alguien me hablaba. Al cerrar, el sonido desapareció. Sucedió lo mismo dos veces más. Pensé que era mi madre. Luego, más tarde, repasé la grabación para probar cómo salió. Noté que, disfrazado con el sonido del arroyo, había una voz. Parecía ser la voz de Cintia. Amiga, vení conmigo. Te extraño. Decía aquella rara pero muy clara psicofonía. No tuve dudas de que ese era un mensaje de ella. Me sentí extrañamente feliz. Aquello se convirtió en mi rutina. Me iba al río a grabar mis cantos o el sonido del agua corriendo para luego escuchar los mensajes que aparecían. Comencé a escucharla mientras me bañaba también. Cuando encendía la llave del agua y me metía debajo de la ducha, me hablaba. A veces podía comprenderla, pero otras, el sonido era incomprensible. Todo empezó a cambiar de un día para el otro. La insistencia de Cintia a través de los mensajes era cada vez más fuerte. Amiga, te estoy esperando. Vení conmigo. Tenía todas las voces grabadas. Tenía ya una colección entera de psicofonías. Fui al río sin avisarle a nadie. Me saqué los zapatos y me metí a nadar. Cuando me sumergí, una fuerza me arrastró hacia abajo. Abrí los ojos y vi que un par de manos me agarraban los tobillos. Vení conmigo, me decía. Traté de nadar, pero no podía soltarme de aquellas manos. Traté de salir a la superficie. Para mí era un hecho que ese era mi último día. Un navegante que andaba por allí vio cómo estaba yo luchando para salir a la superficie. Y gracias a Dios me pudo rescatar. Volví a mi casa y recordé que había dejado la grabadora a orillas del río, pero no regresé por ella. Sentí que la situación había llegado a un límite. Me estaba volviendo loca sin darme cuenta. Decidí abandonar la obsesión que me causaban esas voces. Sabía que mi amiga lo iba a entender. Recé como todas las noches. Y me acosté. Al día siguiente, mientras ordenaba mi cuarto, noté que había huellas humanas, marcadas con barro, en todo mi suelo. Seguí el rastro y me llevaron a un rincón de mi patio. Sobre el césped estaba la grabadora. La misma había estado grabando desde que la había dejado para ir a nadar. La reproduje. Se oyó toda la secuencia del momento en el que me estaba ahogando. El rescate del pescador. Y luego se oyó como algo. Salía del agua. Tomaba la grabadora y caminaba. Sus pasos eran pesados. Y a la vez que caminaba, se quejaba. Como si eso le doliera. Antes de que dejara la radio en el piso, oí un último mensaje. Te voy a llevar conmigo. Agarré la radio y la impacté sobre una roca. Supe que aquello me quería matar. Esa cosa no era mi mejor amiga. Me había estado manipulando. Tomé todas las grabaciones y las quemé. Ya no quería saber nada más acerca de eso. Incluso tuve problemas con volver a bañarme, ya que aquella maldita voz volvía cuando caía el agua de la ducha. Llegaron las vacaciones de verano y nuevamente la provincia se vio afectada por lluvias torrenciales. El agua del río llegó hasta la puerta de mi casa. El agua subió al punto de que ya no llegaba a los pies. Estábamos listos para evacuar. Cuando aquel par de manos volvieron para tirarme de los pies y arrastrarme. Eran tan violentas que me dejaron marcas durante semanas. No había nada más. Solo un par de manos moradas. Parecían de muerto. Mi mamá gritaba desesperada. Mi papá me sujetó de los brazos para que aquello no me llevara. Pasaron vecinos por nosotros. Nos subimos a la lancha y nos fuimos tan rápido como pudimos. No había llegado la inundación al centro del pueblo. Nos quedamos un par de días en la casa de mi madrina. Cuando cobramos la indemnización del gobierno por los daños materiales, nos mudamos a Buenos Aires por recomendación de mi terapeuta. Pasaron los años y ya puedo hablar de lo que me sucedió sin que me invada la angustia. Cierta vez pasé con mi novio por el barrio de La Boca y se me acercó una señora. Me dijo que había una jovencita que me quería decir algo. Pero estaba en paz y nunca me había abandonado. Me dijo que ella estaba en mis buenos recuerdos. Eso me hizo cerrar aquel capítulo tan amargo de mi vida. Mi consejo para todos los oyentes es que presten atención. Hay seres que no tienen voz propia y se valen de otros ruidos para comunicarse. Busquen ayuda si alguna vez escuchan una voz en el agua. Esta historia es real. Un marido desquiciado rompe la puerta a hachazos. Mientras ella grita desorbitada mirando a cámara. Wendy, he vuelto. Lo estás viendo y esto es radio. Así se vive. La noche paranormal. Gracias por sus audios. Próximo viernes 20 de septiembre. Los espero a todos en el Teatro Picadilly. Avenida Corrientes 1524. Ciudad de Buenos Aires. Para una nueva trasnoche paranormal cara a cara en el teatro. Volvemos a la calle Corrientes. Ya podés comprar tu entrada en la boletería del Teatro Picadilly. Avenida Corrientes 1524. Ya podés comprar tu ticket en Platea Net o en mi Instagram. ArrobaHectorLocutorOK. Pueden venir con chicos con menores de edad acompañados de sus papás. Es un espectáculo apto para todo público. Próximo viernes 20 de septiembre. Nos vemos en el Teatro 11 de la noche. Teatro Picadilly. Trasnoche paranormal cara a cara. Acordate que las entradas ahora están con descuento. Ya las podés comprar para venir el próximo viernes. Un payaso se asoma desde la alcantarilla. Hola, George. Y un pequeño George de piloto amarillo quiere que le devuelvan su barco. ¡Pues mi barco! ¡Exacto! Lo estás viendo y esto es radio. Así se vive la noche paranormal. Todos flotan, George. Sí, todos flotan. Y acá también, todos flotan. Miles de personas ya vivieron la experiencia. Y ahora, sí, faltás vos. Héctor Rossi presenta. Trasnoche paranormal cara a cara. Te vas a emocionar, a reír y a vivir el clima paranormal. Con historia central en vivo. Trasnoche paranormal cara a cara. Un espectáculo familiar apto para todo público. Estás escuchando trasnoche paranormal en Spotify, como tanta gente. Muchas personas descargan su episodio para luego escucharlo sin conexión. Gracias por eso. Te contamos que los episodios, al ser escuchados de esa forma, no generan una monetización para nosotros. Y es por eso que la idea es que si te gustan y te generan adicción, nos ayudes suscribiéndote para poder seguir subiéndolos a estas plataformas. Es muy fácil. Primero, siempre te recomendamos que los escuches en Spreaker, que sí está monetizado. Es simple. En la caja de descripción de este episodio tenés un enlace para bajarte la app de Spreaker y empezar a escucharnos por ahí. También permite descargarse los episodios a tu dispositivo para escuchar sin conexión. La segunda opción es suscribiéndote con un pequeño aporte mensual. Realmente es muy pequeño. Revisá la caja de descripción de este episodio que tenés opciones de suscripción libre y fija. Por Mercado Pago si estás en Argentina y por PayPal y Global si estás en el exterior. Muchas gracias, paranormales, por apoyar este contenido. Hola Héctor, quería contarles una historia paranormal que me pasó hace tres días. Resulta que yo estaba durmiendo. Me acuesto a las diez y media de la noche, todos los días. El día lunes a las tres cuarenta y cinco de la madrugada me despierto y veo una figura en la punta de mi cama. Una sombra negra con forma humana. En vez de dedos, tenía como garras. Siempre mirándome fijamente con sus ojos color gris. Solía pasarme siempre unos años. Pero ahora volvió a ocurrirme. No tengo explicación de por qué me pasa esto. Héctor, hace unos años, en mi casa, pasaban cosas tenebrosas. Tanto que acudimos a pastores evangélicos, a curas e incluso a un chamán. Pero nadie podía calmar eso que nos molestaba. Una noche cuando me levanté en la madrugada, vi a alguien sentado en el comedor. Saludé pensando que era mi hermano. Patente, vi la sombra con una visera. Al rato lo veo pasar a mi hermano por el fondo. Voy al comedor y no estaba. Subí a hablarle, pero no era él. Otra noche a mi hermana le habían cortado el pelo. No fui yo y menos mi madre. Nos levantábamos y estaban todos los cajones abiertos. En la bacha de la cocina, los cuchillos tirados. Otra vuelta agarraron a mi tía de los pies. Se levantó e insultó a eso que la molestaba. Fue al baño. Cuando fue a la cocina, a las tres de la mañana, sintió un grito. Eso que estaba en la cocina me rasguñó las piernas. Al día siguiente me estaba bañando y algo me abrazó. Me envolvió con la cortina del baño. Me apretaron las manos fuertes. Ese día estaba viniendo un primo, del que en ese momento era mi novio. Pero antes de que él llegara, eso se estaba manifestando muy fuerte. Estábamos esperando. Hacía ruido. Eran las siete de la tarde. De repente un olor a humo terrible. Entramos a la habitación y el rospero estaba prendido fuego. No supimos cómo se encendió solo. Salimos y llegó un hombre, el de la casa de al lado. Lo vimos entrar. Le contamos. Y él nos dijo que debíamos mudarnos. Que en nuestra casa se habían cometido asesinatos en la época de la dictadura militar. Esta historia es real. Hola Héctor. ¿Cómo estás querido? Te sigo desde el día uno. Te adoro, te admiro. Nada, siempre te escribo. Te escribo hace muchos años. Bueno, yo he tenido tantas cosas. Es paranormal que no me descansaría la noche para contarte. Pero acabo de escuchar recién al último que habló el muchacho. De que a mí me pasa últimamente. Te diría que hace seis meses atrás. De que cuando tengo todas las familias en casa. Que son yo, mi esposo, mi hija, mis dos nietos. Mi hijo vive en el otro departamento. Y a veces también viene más mi perra, más mi gato. Y es todo así como mucho quilombo. Hablan todos. Y yo siento también voces exteriores. Que digo, me siento así como abrumada. Que digo, cállense. Sí, no hablen más. De hecho, mi marido a veces llega medio acelerado del trabajo. Y él habla. Y yo siento que hay quien más está hablando encima de él. Así como que bla, 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 bla. ¿Qué dicen exactamente? No sé, porque siento demasiadas voces. Es muy raro también. Yo también quisiera encontrar una respuesta a esas cosas tan raras que me está pasando. Bueno, sin contarte cosas terroríficas que me han pasado acá en mi casa. Yo vivo aquí desde el 1988. O sea, 36. Ya va a ser 37 años. No, 36 años. Y, guau. Vivo en el barrio de la boca. Vivo donde era una cantina. Imagínate las cosas que pasaron acá. Las muertes. Yo he googleado, he buscado. Conozco mucha gente de muchos años. Más que yo, yo tengo 51. Que tienen 70 y 80 años. Que han nacido acá en el barrio. Y me dijeron que acá, bueno. Era apuñal a cuchillo, ¿no? Que se mataban. Y, bueno. Tengo muchas presencias en mi casa. Pero todo eso empezó exactamente. El 17 de marzo. No, el 17, no. Porque el 17 de marzo de 1992. El día de la bomba, la embajada de Israel, nació mi hija. Y cuando yo, no sé por qué. Bueno, fue un día muy, muy, muy triste para todos los argentinos. Pero yo sabía que ese día nacía mi hija. Porque yo ya estaba en trabajo de parto. Y yo ese día pensé. Hoy se fue mucha gente, pero con tu vida vienen muchas. Y desde que yo, a los tres días, la traje acá a mi casa, a mi hija. Ahí empezaron mil cosas, mil apariciones. Y no solo la siento yo, también la siente ella. Somos las dos que tenemos visiones, premoniciones. De conocer gente, ver gente que decimos, ya la conocemos. Yo, mamá, yo a esta persona, la conozco, la vi. Yo, vivir cosas que siento que yo ya las viví. Momento que, déjà vu, ¿no? Ay, no. Mirá, te puedo traer, ya te digo, Héctor, toda la noche. Pero bueno, la seguimos en otro momento. Te mando un abrazo, un beso, mi admiración, mi cariño. Y, bueno, justicia por Silvina. Luna y por toda la gente que Notoki está matando. Y, justicia por eso. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Soy Miguel. Estuve escuchando el programa y estuve escuchando el relato de Pablo con esto del hombre gorila. Te comento, en el año 84, un acto muy parecido, muy parecido, se daba en Luján. Había una feria donde había juegos y recuerdo yo, siendo chico, que estaba el acto del hombre gorila y veía como la gente salía de esa carpa asustada con una cara de terror terrible. Me llamó la atención porque a medida que Pablo iba relatando, iba recordando ese día que yo no me animé a entrar a esa carpa. Para sacarme la duda de lo que era y ahora que lo cuenta Pablo de esta forma, seguro que fue real. Bueno, te mando un abrazo. En este momento estoy escuchando tu programa y felicitarte por lo que haces y compartir lo que nos pasa a la gente común. Un abrazo. Hola. Bueno, les cuento. Mi nombre es Vanessa. Paso así. Hace tres años, era el Día de la Madre y yo voy al cementerio. Mi mamá falleció hace 20 años. Yo tengo 33. Y voy al cementerio. Nunca yo voy al cementerio para los Días de la Madre y tal. Ya como pasó tanto tiempo, yo solamente voy de vez en cuando. Nunca voy en días festivos. Entonces, mis hijos dormían. Me voy temprano sola, bajo del colectivo. Cuando voy llegando, voy bajo en el cementerio. Veo un montón de gente con flores así. Nunca había ido yo en los días festivos. A mí me agarró un dolor en el pecho. Me agarró un dolor en el pecho. Y me quedé parada y dije, no, no voy a ir, digo. No voy a entrar. Me dio mucho, como si fuera cuando muere alguien. O sea, el mismo momento que muere alguien, que vas al velorio, al entierro, todo. Entonces yo me quedo parada y digo, no, no voy a ir. Voy a venir otro día. Y digo, bueno, ya estoy acá. Ya está. Voy y voy al cementerio. Entonces voy al cementerio, le dejo una palabra a mi mamá. Vuelvo. Cuando vuelvo a mi casa, me llaman por teléfono que la hija de mi sobrina, la bebé de tres meses, estaba en el hospital, que no sabía qué le había pasado. Entonces yo corrí al hospital y la bebé había fallecido. Y yo a mí me quedó todo ese tiempo como que, porque yo lo presentí. O sea, cuando llegué al cementerio, yo presentí el dolor en el pecho, la sensación de la muerte de alguien. Entonces llegué acá y me avisaron. Y ese día, el primer día de la madre de mi sobrina, falleció la bebé y a mí me quedó como que siempre como que desde ese momento como que a veces presiento cosas, pero a veces las cuento para ver si van a pasar o no van a pasar. Me quedó como una sensación horrible ese día. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola Héctor, muy buenas noches. Quería contar mi historia. Estaba una noche, como todas las noches. Tenía la rutina de lavar la ropa y tenderla en la terraza. Cuando estoy tendiendo la ropa, veo hacia el lado del bosque, vivo cerca de Ceiza. Ese lugar es muy descampado. De pronto, veo un ser chiquitito caminando y veo que los perros que estaban afuera lo empiezan a perseguir. Y el ser, que yo pensé que era un duende o no sé qué, se quedó quieto. Los perros se quedaron petrificados al igual que él. Yo me asusté mucho y la verdad no supe qué hacer. No sabía qué hacer. Solo me agaché. Yo creo que los duendes existen y viven cerca de mi casa en el bosque. Soy Gerald Miranda y mi historia es real. Hola Héctor, buenas noches. Habla Claudio de Flores. Bueno, mi experiencia es que de chico veía cosas. Obviamente mis padres en aquel entonces no daban mucho crédito a lo que yo veía y a las cosas que me pasaban. Hasta que después, de más grande y yendo a terapia, coincidí con una psicóloga que me explicó que eso era normal, que me mostró dibujos de otros pacientes de ellas que también veían cosas. Me hizo dibujar lo que yo veía. Me preguntó si yo me acordaba. Bueno, en fin, tenía esa sensibilidad de niño y de grande como que se fue perdiendo, pero no del todo, digamos. Y hoy lo que me ocurre es que en la casa donde vivo, con mi esposa y mis dos hijos, es la casa de los abuelos de mi esposa. Y ambos abuelos de mi esposa fallecieron en esa casa. Y me ocurre cada tanto que veo pasar sombras o cosas que me hacen girar la cabeza. Por ejemplo, como si dentro de mi campo visual una persona me pasara por mi lado y me hacen girar la cabeza. Y hace poco lo que me pasó fue que al lado de mi habitación, está la habitación de mis hijos, y mi hijo más chico tiene la costumbre de esconderse. Cada vez que entra a su habitación se esconde y yo juego a encontrarlo y demás. Y vi claramente que alguien entraba a la habitación de mis hijos. Estoy pensando que era Juan Manuel, le digo, Juan, dale, ¿dónde estás? Y no lo encontraba, no lo encontraba. Y de repente Juan me dice, estoy acá abajo. Papá estaba en el piso de abajo de la casa. Y a la habitación no había nadie, pero alguien entró. Así que bueno, esa es mi historia. Muy bueno, Héctor, el programa. Y buenísimo esto de la comunidad que está formando. Voy con Valeria, que está en vivo con nosotros. Hola, Valeria, ¿cómo te va? Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, bienvenida. Te escuchamos, escuchamos tus o tus historias. Decime vos, ¿cuántas tenés para contarnos? Bueno, yo tengo un par. Te voy a contar la más, así en media resumida. Desde los 8 años hasta los 27 yo tuve reiteradas veces la misma pesadilla. Yo estaba recontada de la cama, durmiendo desde los 8 años. Y al lado de mi cama había una ventana que mis padres dejaban un poquito abierto durante la noche. Imagínate que yo soy del sur de Córdoba. En esa época era bastante tranqui y se podía dormir con la ventana abierta. Entonces mi sueño era de que alguien se acercaba a la ventana, era una sombra negra, un hombre, una sombra negra. Y cuando llegaba hacia mi cama, yo me despertaba, o sea, me despertaba en el sueño, pero no me podía despertar. Era como, estaba despierta, veía lo que me estaba sucediendo y no me podía despertar. Eso ocurrió recurrentemente, el mismo sueño, la misma situación, hasta los 26 años. Yo soy mamá y luego, una noche me voy a las sierras de Córdoba con toda mi familia y había sido recién, mamá tenía días, mi hija. Mismo sueño, la misma situación, estoy acostada en el piso porque éramos muchos. La misma situación, pero esta vez me despierto con el hombre agarrándome los brazos. Ajá, sujetándote. Sí, la misma sombra, pero esta vez ya se había manifestado. Ok. Empezaron a gritar a los perros y yo empecé a gritar y me elevaba del piso. Esto me cuentan mis familiares, pero yo estaba despierta. Yo estaba viendo esta sombra negra que me agarraba los brazos. O sea, después de 26, 27 años, eso se manifestó directamente, o sea, arriba mío, yo acostada y me agarraba los brazos. Y yo gritaba, gritaba, hasta que me quedé sin voz. Y mi familia no entendía nada porque me elevaba el piso así, saltando. Pero acostada. Y bueno, después de 28 años le pude contar a mi familia qué me pasaba. Siempre la misma pesadilla. Y desde ese momento nunca más me volvió a pasar esa pesadilla. Nunca más la tuve. Pero fue tan, o sea, fue real porque yo estaba despierta. Y mi mamá me decía que se deformaba mi boca y que los ojos se me sacaban y yo me levantaba del suelo. Qué impresión, madre mía. Evidentemente, lo que siempre dejamos abierto en este programa, ¿no, Valeria y a la gente que nos está escuchando? La posibilidad de un encuentro sobrenatural de algún ser o enviado o que se manifestaba porque estaba en esa casa, en ese lugar, ¿no? No, no, era algo que me sucedía. Yo estuve internet en un colegio haciendo pupilo y me seguía sucediendo. Ah, o sea, tenía que ver con vos. Claro. Tenía algo que ver conmigo, nunca lo resolví. Pero me sucedió eso, que lo vieron mis familiares, o sea, vieron mis familiares lo que me pasaba. Pero nunca más me volvió a pasar. O sea, es como que fue la resolución de la pesadilla. Claro, claro, perfecto. Pero eso es que me dice esto. Eso es una. Y después, en la otra, que me pasó varios, que indudablemente cuando era chica algo tenía. La otra que me sucedió, que no es algo paranormal, digamos, que tiene que ver con los muertos, sino que una mañana me despierto, vivíamos en departamento, mi familia, me despierto, era las seis de la mañana, día de verano, ya estaba de día, me quedo un rato mirando hacia la ventana, vivimos en dos pisos, y bueno, en mi ventana se daba, a la mañana, da todo el sol, y en un momento siento la presencia de mi madre en la punta de la cama. Entonces me siento, me doy vuelta, y le digo, mami, ¿qué hora es? Mami, ¿qué hora es? Mi madre me contestaba. Entonces me, o sea, arrodillada, me acerco, y le digo, mami, me decís la hora, ¿qué te pasa? Y veo que veo a mi madre traslucia, estaba viendo los muebles atrás, me pegué un julepe, me acosté, seguía sintiendo la presencia, miro, seguía ahí, mirándome fijamente, entonces, bueno, digo, mi mamá se murió, no sé, se me prestaba en el otro habitación, mi madre. Entonces, tomo coraje, me levanto, voy a la habitación, mi madre estaba despierta, la despierto, y me digo, mami, ¿fuiste para allá? No, no. O sea, nunca me pasó más nada, pero ese me, casi me muero, porque vi a mi madre viva, en la punta de mi cama, pero traslucida. Bueno, buenas historias, gracias por estar con nosotros hoy, te mando un beso grande. Te mando un beso. Muchas gracias y esta noche los escucho. Gracias, gracias como siempre. Gracias a todos los que están ahí con nosotros. 11-27-84-1073. Para hablar en vivo conmigo, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia, de tu relato, y envéalo al 11-27-84-1073. Acordate de seguirme en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, ahí estoy en vivo. Para que me sigas y me mandes un inbox. Héctor, mi nombre es Mónica. Soy de Buenos Aires, Guernica. Mi abuela es de Corrientes. Era, porque falleció hace algunos años. Siempre nos contaba acerca del lobisón. Una tardecita noche, debajo del naranjo, ella había divisado algo. Una cosa grande, oscura, que parecía un perro, pero no veía bien porque las noches allí en Corrientes son muy oscuras. Pensó que era su perro, pero no recordaba su nombre. Lo llamaba, pero esa sombra, ese bulto, seguía allí, inmóvil. Mi abuela no pensó en nada raro, así que entró a su casa. Al entrar, vio que su perro estaba durmiendo en la puerta. No entendía qué era lo que había visto entonces. Dicen que el lobisón te hipnotiza, que no te deja ver cómo es realmente. En un momento que ella no recordaba cómo, ese bulto negro que yacía debajo del naranjo estaba dentro de la casa, parado en dos patas, sobre la cuna. En esa cuna se encontraba mi papá. Ella no sabía cómo explicar qué era eso enorme, negro y deformado. El lobisón se lleva a los bebés no bautizados y mi padre todavía no estaba bautizado. Mi abuela empezó a gritar y el perro no ladraba, sino lloraba. Ella no entendía cómo había pasado eso. Esa cosa no se llevó a su bebé, a mi papá. Ella siempre nos contaba esta historia, porque un lobisón casi se lleva a mi padre. Me encanta la noche paranormal. No creo en todas las historias, pero el programa me entretiene. Un abrazo. Mi historia es real. Hola, paranormales. Tengo una historia para contarles que me sucedió hace unos 10 años, más o menos, en una casa que alquilaba. Una casa, una vieja, muy antigua, por lo que pude averiguar por los vecinos de 1940, que era un comisario que la usaba como fin de semana, el barrio acá donde, ese barrio donde vivía, donde vivo ahora, que hice mi casa. Se llama Los Laureles, es un barrio de casas quintas enormes, terrenos. Y bueno, esta casa es zona vieja. Habían vivido muchas personas después de este comisario. Y bueno, muchos parientes, estuve averiguando, parientes de ese comisario, de herederos. Y uno de ellos decía Marley porque tenía rastas en el pelo, era alcohólico, por lo que me dijo el vecino que terminó resustando a mi amigo. Y me contó esto después de todo lo que me pasó, que voy a desarrollar ahora. Luego me cuenta de este personaje Marley, que era alcohólico y que vivía en la parte del garage, lo que era el viejo garage de la casa. Bueno, la historia es que en esa casa que alquilé como 4 o 5 años, como era muy grande, subalquilaba piezas. A amigos, a personas que necesitaban una habitación, yo las alquilaba por una parte del alquiler. Y en dos oportunidades me pasó. Primero con una persona, un amigo, que alquiló al principio conmigo, jugando a los videojuegos, decía que por el pasillo atrás, pasillo del baño, al garage, pasaba alguien. Y yo le digo, bueno, sí pasa. Dice, uh, qué loco, pasa de vuelta, ahí no lo ves. No, no lo veo. Y sonaba como, serio. Yo no sabía de este Marley todo ahí. Mi amigo se va, se va a vivir a otro lado, Brasil. Vine a vivir conmigo una pareja, que lo conocía a este chabón, pero no habían hablado de este caso menos. Y también me dijo lo mismo, que veía pasar a alguien. Y yo ahí empecé a entrar en dudas, digo, ¿qué hablaste con Mariano? No, no, ahí pasa a alguien, loco, puedo decirme lo que quieras. Lo mismo que me decía Mariano, ahí pasa a alguien. Pero, ¿cómo alguien? No se ve. Bueno, no se ve, pero se siente. Algo así me decían los dos, sí. Fue una coincidencia que siempre me llamó tanto la atención. Y después me enteré de que Marley había muerto ahí. Una persona había muerto, iba mucho al baño, supongo, y dejó un haz de luz. Yo no puedo ver nada, pero lo creo. Lo creo porque dos personas diferentes me lo dijeron. Y no tenían por qué mentirme y no se habían puesto de acuerdo. Uf, qué bueno repasar la historia. Bueno, saludos. Hola, Héctor. A mí me pasó cuando falleció mi tío. La noche que se fue, soñé con él. Estaba con una venda en la cabeza. Él estaba internado. Yo no había ido a verlo. Pero después, hablando y contando esto, me dijeron que él estaba así. Tal vez sabía que no iría, que tampoco iba a ir al velorio. Y se despidió de esa manera. Así que así prefiero recordarlo. Me encanta el programa. Saludos. Héctor, buenas noches. Hola, mona. Este sueño lo tuve seguido durante mi infancia y es el siguiente. Me mudo a un departamento de Puerto Madero, pero va a venir un tsunami. Más grande que la altura de edificios, donde ya no iba a poder zafar ni respirar. Es el final. Yo siento que esto en algún momento va a pasar. Que este sueño recurrente realmente alguna vez va a ocurrir. Sobre todo cada vez que escucho hablar del cambio climático. Gracias. Simplemente inexplicable todo lo que presentan en este programa que me encanta. Hola, Héctor. Me llamo Sofía. Y hoy te voy a contar una historia que me pasó en Santiago del Listero con mis abuelos. Bueno, yo cuando estaba en la casa de mi tío, me fui porque era de noche. Mi tío, cuando estaba acostado con el celular, de repente escuchó gritos y también risas. Pensó que era mi prima conmigo, corriendo por el pasillo y por su salón. Se levantó y no había a nadie. Se fue a acostar y puso una cámara. Al día siguiente, cuando se levantó, vio la cámara y eran dos niñas. Estaban jugando, gritando, riéndose y además estaban girando dando vueltas. No se veía el rostro ni la cara. Solo nomás se veía el vestido y los zapatos y el cuerpo. No sabía qué era. Eran dos nenas invisibles. Eran como blancas. Y mi tío se asustó mucho. Nos preguntó si éramos nosotras. Y nosotras dijimos que estábamos durmiendo y comiendo a la misma vez viendo una película. Yo me asusté mucho y dije que pongo una cámara de vuelta para ver bien. No tenían ni rostro. Solo ropa y eran blancas. Y entonces yo le pregunté a mi tío qué había pasado. Él no vio nada, pero yo sí. Bueno, eso fue todo el día de hoy y me asusté mucho. Bueno, les mando un saludo, un beso y que la pasen lindo. Bueno, voy con Gaby que está en vivo con nosotros. Hola Gaby, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno, queremos escucharte. A ver qué te pasó a vos. Bueno, entre tantas historias que he contado ya en tu programa, ahora se me vino una que mi abuelo, bueno, falleció, esto te hablo hace años, años atrás, cuando yo estaba estudiando instrumentación quirúrgica en San Isidro. Bueno, y él tuvo cáncer de garganta, que después de la lengua se le fue a la garganta y bueno, falleció. A todo esto, mientras tanto, mi abuela vivía en el fondo de casa, en una casita. Y ella venía y me decía, a mí, a mi hermano de la casa, que no le daban bola, pero yo sí, me decía que venía, papi le decía, venía el papi a la noche, se despertaba, ella iba al pasillo y encontraba como luces en forma de papel cortado a mano, como fluorescentes, que se movían y como que querían formar unas palabras, ¿viste? A todo esto yo le digo, a la vez creo y a la vez, ¿viste? Le busco la vuelta y digo, bueno, ma, le digo, porque yo le decía a mami, bueno, vos llamame cuando pase esto, que yo voy a venir. Y así lo vemos las dos, le dije, ¿viste? Bueno. Bueno, pasó que justo esa noche yo tenía guardia pasiva, que vino una cirugía, me habían avisado, me iban a pasar a buscar por casa en la ambulancia. Y estaba vestida todo y viene corriendo a todo esto mi abuela, ¿no? Dice, Gaby, Gaby, dice, ahí están las lucecitas. Bueno, yo voy a ver y vi unas lucecitas que era así como ella decía. Yo le buscaba la vuelta, buscaba ver si había un agujerito en la pared, la luz de la luna que refleje, era imposible. Y hasta medio que yo tampoco no creía le buscaba la vuelta, pero parece que me dijo, mira, creé que se pusieron las lucecitas. Yo digo lucecitas, pero era así tal cual decía mi abuela, eran pedazos de, como pedazos de una hoja de papel cortada a mano con formas como de letras. Estaba debajo de la mesa, o sea, imposible que entre, estaba todo oscuro, yo le dije, apagá todas las luces. Y eran como fluorescentes. Y sí, tenían formas como cortadas de distintas formas y eran varias debajo de la mesa. O sea, yo buscaba la vuelta, ¿viste? Pasaba la mano por todo el lado y seguían intactas por encima y seguían intactas. O sea, más no pude quedarme porque ya me tenía que ir, pero yo le dije, bueno, cuando pase de nuevo, avísame. Después de eso, no pasó más. Después que yo la vi. Previo a esto, mi abuela que me había dicho que me iba a avisar, ¿no? Yo dormía arriba en la habitación, en la casa de adelante, y yo cuando le había dicho, previo a esto, ¿eh? Porque me salté esta parte. Yo le había dicho que me llame para ver esas lucecitas. Esa misma noche, sentimos que golpearon la ventana del comedor fuerte, que era de la forma que ella nos llamaba, ¿viste? Porque ella vivía en el fondo. Sí. Y sentimos con mi hermano que nos llamaba. Chicos, chicos, vengan. Entonces yo estaba dormida, mi hermano también, y yo en mi cabeza decía, si se llega a levantar, Pablo, que era mi hermano, que es mi hermano, me levanto. Y a la misma vez, mi hermano pensó lo mismo. Si se levanta Gaby, me levanto y voy. No, la cuestión es que no levantamos esa noche ninguno de los dos. Al otro día fuimos, y yo le dije, Pablo, ¿viste que la mami estuvo llamándonos? ¿Vos fuiste? No. Yo dije, si Gaby se levanta, voy. Ah, yo también. Bueno, la cuestión, fuimos y le preguntamos, ¿má, vos nos llamaste? No, chicos, yo anoche no pasó nada y estaba durmiendo. Pero era la voz de mi abuela que nos sentimos los dos con mi hermano, la voz de ella que nos llamaba. Siempre me quedó la intriga. Claro, claro, claro. Que sí, igual vos. Y que pasaba si iban, tal cual. Gracias, Gaby, por contarnos tu historia. Te mando un beso grande. Dale, un besito grande. Gracias, chau. Chao, chao. ¿A cuánta gente le pasó lo mismo, no? Esto de sentir la voz de un familiar que lo llama, que les pide algo, ni hablar cuando hablamos de alguien que murió, y que no es la persona. Bueno, será que los... Porque hay fuerzas del mal. Digo, no crean que todo es ciencia ficción o que todo es literatura. Existe el bien, existe el mal. Y las fuerzas del mal se pueden camuflar. El diablo como arquetipo, como entidad, pero la maldad como una fuerza de la oscuridad que está. Porque la batalla entre el bien y el mal se libra todos los días acá, no es una cosa lejana. Y pueden tratar de tentarnos para que caigamos en la trampa, ¿no? Me da como esa impresión. ¿Qué opinas vos? 11-27-84-1073. Hay más historias. Buenas noches, Héctor. Acá el salteño de Villa Urquiza. Voy a contar algo paranormal o no sé, o espíritu que viven en mi trabajo, que siempre lo veo. Una sombra, una sombra negra alta o alto, que hace años trabajo en ese trabajo y aparece siempre ahí lo veo. O cruza, lo veo de reojo. Hace muchos años le vi de reojo y yo pensaba que era mi jefe. Voy a la oficina con las cosas que tenía que preguntarle, no estaba. Y después me di cuenta que no era, era real. Era un espíritu que siempre para ella. Yo siempre lo respeto. Y trabajaba como una compañera que trabajaba conmigo. Y a ella le tocó la cola. Le toca la cola y ella se da cuenta y me mira. Yo estaba trabajando con la máquina y se da cuenta la distancia que estábamos. La distancia y ella dijo, no, no puede ser él. Si él está trabajando con la máquina y hay una distancia que mi mano no puede llegar para tocarle. Y así, después le conté que había un espíritu. Entonces me dijo, ella, una vez me tocó. Y después una compañera también lo mismo. A otra compañera igual lo mismo le tocó también. Creo que lo tocó la espalda. También lo mismo. Después a otro pibe también lo mismo le tocó también. Yo le conté y me dijo, sí, yo también lo presiento. Y también me tocó. Y después hace poco otra compañera también lo mismo. Una compañera dice que la escuchó trabajando. Escuchó en un sector que está en otra sala. Que estaba trabajando en la otra sala de ella. Y escucha que alguien estaba al otro lado, en otra sala. Y lo mismo, cuando fue a ver, no había nadie. No había nadie. Entonces yo le conté que sí había un espíritu. Que siempre está ahí, todo el tiempo. La última vez fue hace como dos semanas atrás, más o menos. Me tocó trabajar un domingo. Así que fue un día domingo a trabajar. Y lo sentí, lo presentí cuando llegué. Que estaba ahí. Entonces estaba trabajando. Y cuando estaba trabajando ahí, hay un cúter colgado. Este, de frente casi a mí, de la cabeza, será unos 30 centímetros. El cúter está colgado. Entonces se empieza a mover el cúter. Se empieza a mover y me doy cuenta que se mueve. Pero yo no lo toqué al cúter. Ni tampoco corre viento adentro. Ni tampoco hay ventiladores. Ni tampoco nada. Y siempre sintiendo esa presencia del espíritu. Pero yo lo respeto a él. Es un varón. Siempre lo veo yo que es un hombre. Lo veo siempre de rojo. O lo veo en la oscuridad. Una persona así. Y después también hace como tres meses lo vi. Estaba sentado en la otra sala. Yo estaba con la máquina. Y estaba con la máquina. Y después dije, en termina de trabajo, termino de hacer esta cosa, le saco fotos. Miraba y estaba ahí sentado. Por un vidrio que estaba... Un vidrio no transparente. Un vidrio opaco se dice, ¿no? Entonces la otra sala se veía por la ventana. Estaba sentado la identidad ahí. Y bueno, termino de esto y le saco fotos del silla. Y me olvidé. Después vino mi jefe. Pasó a la oficina. Cuando miré, no estaba. Porque no fueron a trabajar nadie el día domingo. Solamente me tocaba trabajar a mí nada más. Y eso pasó. Eso me descuento acá en Villa Urquiza. Un trabajo que tengo. Que tengo muchos trabajadores. También hay duendes. Que mueven las cosas. O que se pierden las cosas. Y vuelvan a aparecer las cosas. Es increíble. Bueno, participo por las entradas. Hugo de Villa Urquiza. Voy con Mariana que está en vivo. Hola Mariana, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida. Te escuchamos. Soy de Mar del Plata. Bueno. Vivo en una casa que tiene 130 años. Que compraban mis abuelos. Es muy, muy antigua. Y está dividida en varias partes. En una parte está viviendo mi mamá. Al fondo unos primos. Bueno. Con el tiempo van falleciendo, viste, familiares. Y hace siete, ocho años atrás salía con un chico que no conocía nada de mi familia. Que recién estábamos saliendo. Me trae a la puerta de casa. Y después cuando pasaron los años. Entró a casa. Salió una vez. Empezamos a mostrar fotos de familia. Y me dice, ah, esta es la señora que está siempre ahí afuera. En el patio, en la ventana que se asoma. Le digo, no, esta señora es mi tía que falleció antes de que te conozca vos. Me dice, no, si siempre está ahí en la ventana. Cuando te vengo a buscar, está mirando. Ah, no, no, no. Así. Nos morimos todos de miedo. Bueno. Después, ahora, esto pasó dos veces. Hace 20 días. Y hace el 31 de agosto volvió a pasar. Lo tengo filmado. Siempre pasa casi todo en donde está mi mamá. Donde está viviendo mi mamá. Me llama y me dice, Mariana, se están moviendo las cosas acá en la cocina. Y, bueno, no todo. Sino que ahí tiene un colgante que está ahí. ¿Viste las chairas que es para afilar los cuchillos? Sí, sí. Bueno, eso se movía como un péndulo de lado a lado. Lo único que se movía. Las demás cosas, nada. Y, bueno, lo filmé. No paraba, no paraba, no paraba. Hasta que mi sobrina se acercó. Lo paró con la mano. No se movió más. Bueno, esto hará 20 días. Y lo tengo filmado. El 31 volvió a pasar. Me llama. Yo estoy a tres metros de la casa de mi mamá. No viví en un patio. Voy, agarro el teléfono, me pongo a filmar. Y seguía moviendo. Y lo único que se mueve es eso. El pendejo, la chaira. Y, bueno, la filmé. Le dije, mamá, prendí una vela. Mientras yo seguía filmando. Está todo el audio que yo hablando con mi mamá. Y, no, prendió la vela. Lo puso al lado. La vela no se movía. El humito no se movía nada. Y eso se sigue moviendo. Y no se apagaba, no se apagaba. Yo no sabía si era mejor que se apague. O me moría de miedo si se apagaba con la vela. No sé, no sé. La cosa que después tiró un poco de agua bendita. Tenía agua bendita. Y tiró vinagre en el piso. Ya no sabía qué hacer. Estaba... Y ahí paró. Qué bárbaro. Bueno, gracias por contarlo, Mariana. Gracias por estar con nosotros hoy. Te mando un beso grande. Chao, hasta luego. Chao, hasta la próxima. Historias reales en la noche paranormal. Estamos en vivo, ¿eh? Si quieren salir al aire, 11-27-84-1073. Ahí los espero. 11-27-84-1073. Hay más historias. Buenas noches, Héctor. Mi nombre es Fernando y tengo una historia. Yo tenía una tía que era con mi mamá y una prima que era hija de mi tía que era con mi hermana. Mi tía falleció de una CV en cuestión de horas, una noche. Y mi prima falleció a los 5 o 6 meses después que falleció mi tía de cáncer. Bueno, ella es que no tenía herederos. Mi prima era una persona de casi 60 años, pero no tenía hijos. Y nos dejó a mí y a mi hermana las propiedades que tenía porque éramos los más cercanos que tenían. Bueno, en un momento la casa la habían remodelado toda y habían desaparecido los planos y la escritura. Pensaron que se había llevado la documentación la gente que había reparado la casa. Mi hermana y mi puñado estuvieron buscando un montón de tiempo en la casa los papeles y no lo encontraron. Una noche me vino como un pensamiento obsesivo a la cabeza de dónde estaban los documentos. Yo no tenía ni idea. Y la casa es muy grande, es una casa antigua, es enorme. Y me empezó a venir justo a la cabeza una idea del lugar donde estaban. Y era casi esa noche no pude dormir. Era algo como que se me venía a la cabeza constantemente y no lo podía manejar. Al otro día me levanto, hago lo que tenía que hacer y después fui para la casa de mi tía y mi prima. Y bueno, voy a donde me había venido esa idea en la cabeza y sin buscar demasiado encontré los planos y la escritura de la casa. Hola Héctor, ¿cómo andas? Mi nombre es Maxi, soy de Montegrande. Bueno, te cuento algo que nos pasó con mi esposa ya hace un tiempito. Un día estábamos hablando de hechos paranormales en general y los dos nos piramos y ella me dice Amor, tengo que contarte algo. Y bueno, empezá que yo también tengo que contarte algo. Sí, cuando me contó esto, cuando estaba limpiando el patio de casa ella vio pasar a una nena azul. Y yo me quedo y le digo ¿Sabés que yo hace dos días al lado de la cocina vi jugar a una nena rubia con un vestido azul? Bueno, pasó el tiempo y hace unos días escuchamos, mientras estábamos viendo una película de terror justo en el medio del exorcismo que golpean dos veces la puerta de entrada. Así que, suponemos que fue la nena azul que estaba jugando cerca y nos hizo una broma. El programa está muy bueno. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian. Quiero contar mi historia. Se trata sobre una análisis del sueño que me agarró. Bueno, buena noche, durmiendo. Bueno, a ti tipo 6 de la mañana a cerrar la puerta de mi casa me volví a acostar y a ver mediodía a trabajar así que me volví a dormir. Estaba dormido tranquilamente y siento como que una presencia viene desde el comedor hacia la pieza. Se para en la puerta de la pieza y ahí me hizo abrir los ojos. Que es lo único que pude hacer, abrir los ojos. Estaba boca abajo y sentía que eso estaba ahí. No supe si es bueno o malo. Pero a mí me da miedo el no poder dormirme. No me da miedo eso. No poder moverme. Eso me da miedo. Bueno, forcejeando así con... Obviamente mi cuerpo logro moverme. Miro no hay nadie. Bueno, me volví a dormir. No sé cuánto tiempo pasó y me volví a agarrar lo mismo. La otra presencia estaba ahí parada y la sentí, me despertó y luego no me voy a mover. Yo no me pude mover los dedos en esa ocasión y me pude chicar la pierna y ahí me pude despertar. Se tenía miedo porque no me podía mover. La presencia no me daba miedo. Y... Bueno, me volví a dormir otra vez y me volví a pasar otra vez. Tres veces seguidas, tres parales y seis de la mañana o seis de la mañana hasta las diez de la mañana. Tres veces seguidas. Nunca me había pasado tal así. Quería saber si a alguno le puso ¿Qué quiere decir? Esa situación, ¿no? Y estuve preguntando y me dijeron que son invitaciones a viajes astrales. Eso es lo que encontré. Si a alguno sabe, me dicen le agradezco mucho y saludos a todos. A la niña le gira la cabeza 360 grados mientras el sacerdote le arroja agua bendita pidiéndole a Dios que la salve. ¡Te expulso! En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ten bien! Amén. Lo estás viendo y esto es radio. Así se vive la noche paranormal. Miles de personas ya vivieron la experiencia y ahora ¡Sí! ¡Faltas vos! Héctor Rossi presenta Tras noche paranormal cara a cara te vas a emocionar a reír y a vivir el clima paranormal con historia central en vivo. Tras noche paranormal cara a cara un espectáculo familiar apto para todo público. Héctor Rossi espera atento por tus historias esas que no te animás a contar por miedo a la burla ajena. Este es el lugar la noche paranormal Viernes que viene te espero en el teatro 20 de septiembre pero después además de estar en el Piccadilly el viernes que viene 20 de septiembre en la calle Corrientes el 27 de octubre voy a estar en Dandelion Teatro Bar nuevamente en Lomas de Zamora 27 de octubre te espero las entradas están a la venta en Pass Line o en la boletería del teatro. El 2 de noviembre es sábado es el Día de Muertos voy a hacer la obra de teatro a Neuquén atención la gente que nos escucha en Neuquén sábado 2 de noviembre en Neuquén voy a estar con Trasnoche Paranormal cara a cara toda la información está en mis redes sociales o en Pass Line ya podés comprar la entrada atención la gente de Neuquén Cutralcosa Pala General Roca Río Negro todas las zonas cercas el domingo 3 de noviembre voy a estar en La Plata en el Teatro Bar de La Plata otra vez Trasnoche Paranormal cara a cara entrada por PlateaNet en San Isidro vamos a estar el jueves 14 de noviembre jueves 14 de noviembre San Isidro Trasnoche Paranormal cara a cara ya pueden comprar sus tickets muy buenas noches paranormales hoy les traigo tres recomendaciones literarias una de ellas es el ritual es quizás la perlita de esta noche y por eso quiero empezar por acá es un libro de Adam Neville que trata sobre un grupo de amigos que se adentra en un bosque para rendir homenaje a un amigo fallecido ellos parten hacia el desierto escandinavo por el círculo por Ártico y su objetivo es escapar brevemente de los problemas de sus vidas y volver a conectarse entre sí y conectarse con la naturaleza hay uno de estos chicos que se llama Luke es el único hombre soltero que vive precariamente que descubre que tiene poco en común con sus amigos sumamente adinerados y las tensiones en este viaje al bosque empiezan a aumentar con experiencia limitada entre ellos un atajo destinado a facilitar su caminata se convierte en un escenario de pesadilla que podría costarles la vida perdido hambriento y rodeado de un bosque intacto durante milenios Luke cree que las cosas no podrían empeorar pero después se topa con una antigua habitación donde hay artefactos antiguos que decoran las paredes hay huesos esparcidos por los suelos secos el residuo de antiguos ritos y sacrificios paganos por algo que todavía existe en el bosque y me voy a quedar acá porque quiero que lo lean es de adam neville y se llama el ritual uno de los libros más fascinantes de terror y de satanismo de este de estos últimos años de estas últimas décadas la segunda recomendación literaria es la isla del doctor moró y es de wells de hg wells un hombre naufraga en una isla donde un científico loco está experimentando con criaturas humanas y animales es una historia estremecedora que de alguna manera aborda como lo hacía frankenstein los peligros del fervor científico sin las riendas de la ética porque porque después de este largo y extenuante naufragio nuestro protagonista que se llama edward que es un investigador un biólogo es rescatado por un barco en el barco está el capitán borracho un estudiante de medicina y un hombre con algunos rasgos propios de los animales y entre el cargamento empieza a haber cosas extrañas hay conejos hay un puma bueno la pequeña embarcación desembarca en una isla de los mares del sur poblada por criaturas y por un científico y ahí lo tenemos a moró cuya fe en la ciencia ha tenido resultados espeluznantes también lo dejo acá la isla del doctor moró de hg wales nuestra segunda recomendación de la noche y la tercera recomendación también es un gran libro bastante nuevo que es de clive baker y se llama el juego de las maldiciones la vida de marty stross que es nuestro protagonista siempre ha estado gobernada por el azar y ahora por fin la suerte parece ponerse de su parte es puesto en libertad condicional se convierte en el guardaespaldas de joseph whitehead que es uno de los hombres más ricos de europa pero whitehead también ha jugado con el azar un juego antiquísimo que le ha proporcionado inmenso poder y riquezas a cambio de la inmortalidad y ahora las fuerzas contra las que jugó han vuelto a reclamar lo que es suyo estamos hablando de fuerzas oscuras de fuerzas terroríficas con el poder de incluso resucitar a los muertos y nuestro protagonista marty se encuentra atrapado entre sus jefes humanos y el mismísimo mismísimo infierno clay baker el juego el juego de las maldiciones es nuestra tercera recomendación de la noche y les recuerdo las otras dos la isla del doctor moro de hg wells y el ritual de adam neville si llegan a leer alguno de estos libros por favor cuéntenme si les gustó si los detestaron si los aburrieron si tienen alguna recomendación mejor escríbame a mis redes sociales no sean tímidos que las redes están abiertas arroba azulviren en instagram buenas noches y hasta la próxima a la niña le gira la cabeza 360 grados mientras el sacerdote le arroja agua bendita pidiéndole a Dios que la salve te expulso en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo teme amén lo estás viendo y esto es radio así se vive la noche paranormal hola Héctor buenas noches te cuento esta historia que pasó en mi país Venezuela en mi pueblo hace no sé tan culo 15 o 20 años atrás y bueno por lo menos yo era chico la situación no estaba muy bien en aquellos tiempos para mi papá y mi mamá ponerle muchas veces aguantamos hambre porque no teníamos que comer pero justo al lado de mi casa estaba una casa que uno de los cuartos su ventana daba hacia como el patio de mi casa y la persona de servidumbre de esa casa por lo menos mi mamá siempre que no tenía algo que comer para darnos nosotros le decía a ella que si le podía dar cosas y ella siempre nos daba bueno mi mamá yo estaba muy chico nene le daba que si algo un plato o sea un paquete de arroz un paquete de pasta alguna verdura algunas proteínas y bueno por ahí mi mamá resolvía y eso fue mucho tiempo un día mi mamá se peleó con por así decirlo el jefe de ella el dueño de la casa y no se hablaba y por ende igual o sea la persona siguió dándole comida a mi mamá por la ventana obviamente escondidas del dueño de la casa y bueno la comunicación con ella era muy reducida prácticamente era solamente cuando se podía ver por ahí los movimientos le decía que si le podía dar comida y bueno por ahí por eso por la ventana era que tenía comunicación en ella una vez bueno ella enfermó y murió murió de un infarto pero como mi mamá estaba peleado con el dueño en la casa no se hablaba pues no se pudo acercar como a verla a hablar con ella no pudo asistir al velorio estando al lado y bueno hasta el sol de hoy mi mamá dice que a veces por lo menos va al cementerio por equis circunstancias bueno le viste que en los pueblos se acostumbra a acompañar a los muertos en el velatorio en recorridos en iglesia y después hacia el cementerio y bueno cuando fallece alguien del pueblo pues mi mamá dice que aprovecha de ir a su tumba de querer prenderle una vela y siempre pasa o sea corre una brisa y la vela nunca nunca logra quedarse encendida nunca mi mamá dice que por ahí ella murió enojada con mi mamá porque mi mamá no se pudo acercar cuando ella murió pero mi mamá siempre quiso prenderle velas a ella porque obvio toda la vida va a estar agradecida por lo que nos ayudó a nosotros pero la vela que mi mamá siempre enciende nunca nunca queda prendida siempre una brisa la apaga siempre siempre no hay manera de que mi mamá prenda una vela a ella y quede encendida hola Héctor buenas noches bueno mi historia se remonta al año 2010 yo trabajaba en el puerto de Buenos Aires y yo era nuevo me acuerdo que los fines de semana no estaba operativo el puerto y había que ir a hacer recorridas y me acuerdo que me habían contado una historia que la parte de los silos que ya es patrimonio del estado porque no está más operativo cuando el puerto era de carácter público un operario había ido con su hija chiquita y subieron a la parte más alta de los silos y se arrojó al vacío lo que se contó me contaron a mí que el espíritu del hombre nunca lo vieron pero el de la nena sí se veía la nena que silbaba y que caminaba y mira se me pone a pie de gallina me acuerdo yo una vez un sábado a la noche estaba caminando casi llegando al espigón del muelle y empiezo a escuchar silbidos lo que me doy vuelta no veía nada vuelvo a caminar vuelven a silbarme y por el ht por la radio los llamo a mis compañeros y les pregunto si en otro sector habían ido caminando porque ellos no sabían cuando nosotros no nos cruzábamos la recorrida pensé que que estaban caminando y me estaban haciendo una broma lo que me dice ahora te confirmo me dice y me vuelve a llamar y me dice no mirá recién llamé por Nesterly me dice que ellos no hicieron recorrida hasta dentro de una hora te juro que se me puso toda la piel de gallina cuando empecé a escuchar esos silbidos me pegué media vuelta y me volví a la guardia bueno saludos hola Héctor buenas noches como andás soy Pilpa el camionero de Ciudadela te comento la historia que nos pasó fue medianamente reciente hace un mes mes y medio hace un año se cumplió el fallecimiento de mi suegro y bueno cualquier día lo cremamos y el deseo de ver era que lo llevemos a la costa al mar que era donde más le gustaba estar nosotros éramos fanáticos de la pesca aún mi suegro siempre íbamos a pescar al mar bueno ese día un fin de semana largo y arreglamos con mis puñados con matrimonio mío que éramos todos llegados todos familia y nos fuimos toda la costa yo ahí tengo casa en las Torinas éramos 12 personas que fuimos a pasar todo el fin de semana para dejar la ceniza con mi suegro bueno el día que decidimos llevarlo a la noche a la playa ese día había sido un día hermoso y habíamos estado todo el día a la playa todos juntos y uno de nuestros amigos cuando nosotros nos volvimos a la casa dijo no yo me quedo pescando hasta la noche hasta que vienen ustedes dicho y hecho se quedó hasta tarde pescando nosotros nos fuimos a la casa nos bañábamos por los caminos y bueno después todo para la plaza a llevarlo a mi suegro cuando llegamos era una noche hermosa estrellada una noche la verdad muy muy linda llegamos a la playa empezamos a agarrar las cenizas en el suero la parte de cada uno en ese preciso momento se largó a llover era algo que no lo podíamos creer nos mirábamos entre todos y decíamos que era gran viejo gran viejo estaba ahí presente bueno tiramos la ceniza la desparramamos en el mar y la caña que tenía mi amigo la caña estaba parada porque estaba pescando parada con el posar caña al lado de la playa y bueno cuando terminamos tiramos la ceniza nos abrazamos obvio fue un momento muy difícil para todos mi señora mi suegra mi puñado y cuando mi amigo empezó a buscar la caña cuando la encontramos empezamos todos a buscarlo todos todos la caña desapareció y no puede haber sido que haya sido un pescado que lo haya agarrado pues estaba pescando a la pesca chica no lo nombraba adelante o sea que es algo que nos quedó marcado porque es como que te decimos el miembro se llevó la caña para pescar para seguir pescando es algo que sentía hoy que es rarísimo y muy lindo porque es como que nos sentimos que estuvo ahí cuando nos pedí así que nada esa es la historia que tengo para contar te mando un abrazo grande Héctor y la verdad que me haces compañía todas las noches con el campeón la verdad una compañía muy muy linda te mando un abrazo y te sigas con los ex un abrazo hola Héctor buenas noches te habla Alejandra soy de la zona oeste y hablo con ustedes un par de veces yo les conté una vez que jugaba la copa lo que sucedió con una copa sobre un beso y otras cosas que ya han pasado en mi casa que siguen pasando bueno pasaron la tarde es una de ellas buena noche estamos ruidos estoy con uno de mis hijos Martín que tiene 27 estábamos solos cenando nos quedamos cada uno con su celular viendo todas diferentes cosas cuando de repente empezamos a escuchar ruido de una puerta detrás de una puerta como que la raspa un gato ¿no? tenemos gatos de ellos pero los gatos de todos entran a la casa mi hijo se levanta abre la puerta ve que no hay nadie y dice esto todos adentro cierra la puerta se vuelve a sentar agarra su celda otra vez lo mismo sale abre la puerta del pasillo se fija en el pasillo dice a lo mejor eso de un gato vecino se cayó en el pasillo nada va y abre la puerta de calle la cierra y cuando la está cerrando sola se abre la puerta del pasillo se empieza a abrir despacito se queda al lado mirando y ve como que se le abre una puerta él no me ha entornado para poder abrir la puerta de calle y ve que se empieza a abrir sola se queda duro agarra y dice no se habla de lo que me pasó entorné en la puerta del pasillo y la cerré cuando voy a abrir la de calle y la cierro y me pongo a ver si había algún gato afuera la puerta se ve que se abre sola nos quedamos mirando cierra la puerta y el ruido cada tanto se vuelve a escuchar como que alguien nos estaba raspando la puerta de afuera y eso otras tantas historias como por ejemplo escuchar ruidos de muebles que se corren por la noche yo vivo en una planta baja en el piso de arriba se escucha está vacío no hubiera nadie y se escuchan ruidos de muebles como si alguien corría en un sillón una misa cada tanto se escucha pasos en las escaneras pero bueno es una casa particular bueno me alegro que estén todos bien me alegro escucharlos me hacen mucha compañía y quiero participar con las entradas de cine hola buenas noches bueno mi historia es la siguiente cuando era chico solía tener frecuentemente esas parálisis del sueño esas parálisis donde uno toma estado de semi conciencia pero no se puede mover las cuales siempre tuve mis dudas si eran parálisis del sueño o no llegado el verano tendría 12 años más o menos nos íbamos de vacaciones con mi papá mis papás están separados entonces nos íbamos con mi viejo y se quedaba mi vieja en mi casa donde vivíamos la primera noche que estaba durmiendo cuando me despierto o sea me despierto completamente y siento una presencia al lado de la cama a la cual o sea si bien me despierto es como que estaba en una especie de entresueño y le pregunto ¿qué haces acá? y esta presencia me dice soy tu mamá me vine con ustedes y lo que yo no creí en ese momento dije bueno vos no sos mi mamá y la quise tocar a la presencia sin verla sin nada era mero sentimiento nada más cuando estoy por llegar al lugar donde se sentía la presencia me paralicé y entré en el estado de parálisis del sueño siempre tuve mis dudas y fue que habría algo que nos estuviera siguiendo y nos siguió hasta ese lugar ese día y desde ese día no me pasó más por lo menos ahí después seguidamente cada tanto me siguen agarrando pero bueno esa es mi historia cortita espero que les haya gustado saludos esta es la historia real de sangre en la estación de servicio en primera persona daría mi nombre pero no hace falta comprometería personas queridas hace 20 años ocurrió esto que les voy a contar íbamos por la ruta 226 junto a mi esposa Natalia y mi hijito Daniel de 8 años era una noche de agosto bien invernal con una temperatura bajo cero que no sé cómo nos dejaba ir en el taunus la ruta 226 desde Tandil a Pehuajó el coche estaba medio venido abajo y podíamos hacer el viaje porque lo habíamos comprado con el tanque de GNC la plata no sobraba faltaban pocos meses para que de la ruga renuncie y como seguro pueden recordar el país ya se estaba cayendo a pedazos otra vez nosotros estábamos yendo porque nos habían ofrecido un trabajo en Pehuajó a mi esposa y a mí en una empresa exportadora de cereales y oleaginosas ella era contadora y yo en ese entonces ejercía como abogado nos daban casa junto a los sueldos e incluso pagarían los gastos escolares de Daniel nuestro hijo no importaba que él fuera una escuela pública o privada algunos pocos kilómetros después de pasar Olavarría el auto se nos quedó no podía hacerlo arrancar para nada estábamos en medio del campo de madrugada y con seis grados bajo cero a nuestro alrededor salí a ver el motor y vi algo que nunca me había pasado una capa blanca de helada lo había cubierto claro entre la temperatura y el GNC que había dejado de licuarse no íbamos a poder avanzar íbamos a necesitar sí o sí agua caliente pero no teníamos de dónde sacarla por primera vez me lamenté no ser tan matero como para llevar un termo con agua caliente en ese momento le dije a Natalia que me esperaran con el nene en el auto que iba a caminar hacia la recién dejada Olavarría por la ruta 226 porque era más probable que encontrara alguna casa o lo que fuese que me pudiera habilitar algo de agua caliente ella me pidió que me quedara que esperáramos a que amaneciera y se descongelara solo pero a las 10 de la mañana teníamos la reunión de trabajo y no podíamos retrasarnos más de haberla escuchado ese retraso nos hubiera salvado la vida pero a veces el destino quiere ver arder a las personas en vez de que se consuman lentamente como brasas media hora después llegué a una estación de servicio con todas las luces apagadas salvo la breve llama de una vela fui hacia allá sin hacer mucho ruido ni moviéndome rápido no quería que el que allí habitara creyera que quería entrar a robar aplaudí chiflé pegué un par de gritos pero no pasaba nada no salía ni el loro empujé la puerta y pude entrar adentro había un olor a podrido terrible fui lentamente hacia donde estaba la luz de la vela recién ahí pude ver a un tipo de unos 75 años sentado en un sillón de dos cuerpos y dormido le hablé lenta y suavemente para que no se asustara hola disculpe la molestia necesito ayuda por favor se me quedó el auto media hora de acá a pie me están esperando mi esposa y mi hijo solo necesito agua caliente el tipo abrió los ojos rápidamente y giró la cabeza hacia mí como si lo hubiera espantado pero sus ojos no expresaban eso sino una locura y rabia incontenible se me vino encima como si tuviera 20 años y fuera medallista olímpico de salto en largo me derribó a la primera sin complicaciones con un trozo de ladrillo caído me pegó en la cabeza y mientras me desmayaba sentí sus dientes clavándose en mi cuello lo siguiente que recuerdo al irme despertando es ver a Nati pasando junto a mí que aún estaba en el piso horrorizada con Dani dormido a upa el viejo salió de un rincón y saltó hacia ella como lo había hecho conmigo Natalia lanzó lejos a Daniel para protegerlo y el viejo ni lo vio se enfocó solo en ella Dani se asustó al caer al piso y ver lo que le pasaba a su mamá yo con la fuerza que no sé de dónde saqué me paré y lo encaré al viejo llegué tarde para salvarla a Natalia su cuello era una fuente de la que brotaba sangre aunque el viejo dio pelea le partí el cuello sin mucho esfuerzo y quedó echado en el piso muerto como un perro atropellado fui a ver a Nati y aún moribunda se espantó al verme ella murió rápido y sin dejarme abrazarla muerta de miedo cuando giré para ver cómo estaba Dani ella no estaba salí a buscarlo y lo encontré corriendo hacia donde estaba el Taunus lo alcancé rápido y otra vez tuve que ver el miedo en la cara de un ser querido no me mates papi no me mates me dijo mi hijo y me partió el corazón creí que el nene estaba en shock por lo que había visto e intenté tranquilizarlo le dije que lo iba a llevar al auto e íbamos a buscar un teléfono público para llamar a la policía por lo que había pasado pero lo que me respondió cuando llegamos al auto fue el golpe más fuerte que sufrí pero te van a llevar pa cuando vean que sos un vampiro te van a meter preso le dije que lo que le hice al señor fue en defensa propia que no me había hecho nada malo y le pregunté por qué decía que era un vampiro me respondió diciéndome que me mirara al espejo retrovisor y le hice caso nada no había nadie en el reflejo moví el espejo me toqué la cara pero no aparecía decidí actuar rápido abrí el capot del auto y la helada había cedido arranqué el motor di una vuelta en U y pegué la vuelta rápido para Tandil dejé a Dani en la puerta de lo de mi vieja y cuando ella salió a abrirle pisé el acelerador y me fui a las chapas otra vez a la estación de servicio donde ocurrió toda esta masacre donde se me hizo noche la vida y para que la fiesta de sangre terminara cuando llegase tenía que asegurarme de que aquel viejo estaba muerto y saber cómo estaba Nati cuando llegué a la estación de servicio abandonada faltaba poco para que amaneciera no me metí como la vez anterior no me importaba que alguien se asustara no había luces de velas ni nada con mi encendedor iluminé el lugar y llegué a donde había encontrado al viejo a aquel sillón lo que debía ser el cadáver con el cuello roto de aquel bastardo ahora no estaba allí había desaparecido Nati mi esposa estaba en un rincón llorando ensangrentada la abracé intentando consolarla el sol estaba saliendo decidí probar si lo que creía que me había pasado mi transformación de vampiro era verdad no soporté ni el primer rayo de sol fui con Nati y le dije que nos fuésemos al lugar más recóndito de la estación de servicio donde no pudiera llegar ninguna luz solar allí nos quedamos hasta que el sol se hubiera ido tras el horizonte así fue como con Nati morimos o mejor dicho no morimos al menos del todo no estamos vivos pero la muerte no nos toca desde entonces que no volvimos a ver a Daniel que ya cumplió 28 años lo extrañamos mucho nos preguntamos por mucho tiempo si habrá formado una familia mientras vagamos por el resto del país comiendo la sangre de animales para sobrevivir no queremos que pase lo mismo que nosotros con otra persona algunos medios cuando se enteraron escribieron que había sido el chupacabras pero eso está alejadísimo de la realidad en 2019 decidimos saber qué sería de nuestro hijo no queríamos verlo mejor dicho no queríamos que nos viese así igual que cuando nos vio por última vez logramos averiguar que se había ido de Tandil a los 20 años y ahora vivía en Olavarría parece que estaba trabajando de playero en una estación de servicio Nati se horrorizó al pensar que fuese en aquella donde nos convertimos en esto finalmente terminamos ambos con el mismo miedo y la misma furia Dani estaba trabajando en aquel lugar donde perdió a sus padres fuimos de noche la estación de servicio estaba con todas sus luces apagadas salvo las del único surtidor habilitado y la caja dejamos el Taunu cerca y fuimos caminando con un bidón vimos a un pibe de la edad que debería tener Daniel y era muy parecido a mí cuando era solo humano me le acerqué mientras Nati estaba en el surtidor y le dije que necesitaba nafta porque se nos había quedado el auto más adelante él me miró y en sus ojos pude ver incredulidad primero y una emotiva sorpresa después salió corriendo y nos abrazó a ambos nos dijo que entráramos quisimos explicarles lo que pasó pero él nos atajó ya sé lo que les pasó no tienen nada que explicar ni nada que perdonar sé que lo hicieron por mi bien todos estos años estuve averiguando y por eso llegué hasta acá vengan pasen van a ver por qué estoy acá y cómo supe todo lo acompañamos en el cuarto al fondo de la estación de servicio donde nos habíamos escondido con Nati ese bien oscuro estaba encadenado el viejo que nos había convertido en vampiros él había decidido hacer justicia por mano propia hoy trabajamos los tres en la estación de servicio en las afueras de Olavarría nosotros claro hacemos el turno noche y cada vez que hay algún desprevenido se lo damos a Dani él también ahora es uno de nosotros inmortal y vampiro así termina este relato soy Oscar argentino tengo 40 años yo paré en esa estación de servicio y sé toda esta historia porque me la contó Daniel yo no sé si son tres locos pero no tuve el coraje de entrar para ver si tenían al viejo encadenado lo único que les digo es que este chico me contó esta historia y asegura que es todo real lo vi pálido lo noté extraño insisto los tres trabajan en una estación de servicio esto es real yo no sé si los vampiros existen pero no me animo a comprobarlo y mucho menos vivir la sangre en la estación de servicio esta historia esta historia es real una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta las cero horas escuchás la noche paranormal buenas noches paranormales les saluda como cada semana Maribel Gamas y les doy la bienvenida a este nuestro espacio conspiranoico donde las teorías y el misterio son los protagonistas hoy quiero compartir con ustedes un misterio que al día de hoy sigue causando muchas inquietudes me refiero a Nikola Tesla y las interrogantes que rodearon su muerte mejor conocido como el inventor de la bobina que lleva su nombre Tesla fue pionero en la corriente alterna y sentó las bases de nuestra red eléctrica moderna eso además de que fue el inventor de cosas como el control remoto los rayos X y la radio aunque yo sé paranormales que este invento no del todo se le atribuye a él tuvo muchísimo que ver esto entre muchos otros inventos más Nikola Tesla dejó varios proyectos extraordinarios y desconocidos si queremos hablar del misterio que rodea la figura de Tesla debemos hablar del tiempo que le dedicó a sus experimentos secretos en Colorado Spring por ahí de 1899 cuando experimentó con un rayo desintegrador y habló de crear un arma de telefuerza Tesla murió el 7 de enero de 1943 totalmente solo en la habitación 3327 del New York Hotel de la octava avenida a su funeral asistieron más de 2.000 personas y los portadores del féretro fueron premios Nobel su cuerpo fue incinerado y sus cenizas reposan en una urna esférica su objeto geométrico favorito esto en el museo Nikola Tesla de Belgrado Nikola Tesla dejó muchas incógnitas tras su muerte y el gobierno de los Estados Unidos alimentó estas teorías conspirativas al haber almacenado la mayor parte de sus archivos y aparatos cuando el departamento de defensa se puso en contacto con el FBI sus archivos fueron declarados secretos en palabras de J. Edgar Hoover era el caso más secreto debido a la naturaleza de sus inventos y patentes la mayor parte de sus archivos sensibles fueron publicados en 1978 por el museo Nikola Tesla bajo el título Notas de Colorado Springs 1899-1900 sin embargo y según descubrió su biógrafa Margaret Cheney existe una parte importante de sus archivos que se encuentran en la tercera de las tres bibliotecas que tiene una conocida agencia de investigación para la defensa la primera de ellas está abierta al público la segunda es de acceso semi restringido y la tercera sólo la pueden visitar personal de inteligencia ahí es donde se dice que están perdidos los papeles de Tesla ¿qué es lo que esconden? sólo unos pocos lo saben de hecho para normales se dice que muchos documentos estuvieron un breve lapso perdidos rondando por ahí en la década del 90 y hubo un hombre llamado Dale Elfrey quien compró la caja de documentos por 25 dólares en una subasta sin saber que se encontraría precisamente con los diarios de Tesla según algunos investigadores y el propio Dale Elfrey que alega haberlos leído estos diarios perdidos revelaban que en 1899 mientras estaba en Colorado Springs Tesla interceptó comunicaciones de seres extraterrestres que secretamente estaban controlando a la humanidad las criaturas estaban lentamente preparando a los humanos para una eventual conquista y dominación usando un programa que había existido desde la creación de la humanidad pero que ahora se estaba acelerando debido al incremento del conocimiento científico en la tierra según los testimonios de Elfrey los famosos hombres de negro del gobierno de los Estados Unidos acudieron a su casa para interceptar todos y cada uno de los documentos de la caja que compró en la subasta dejándolos sin rastro de información o de pruebas de este misterio una de las teorías más llamativas alrededor de Tesla es aquella que indica que el científico habría aprendido cómo hacer viajes en el tiempo basándose en investigaciones sobre electromagnetismo y campos de energía la vida de Nikola Tesla fue y seguirá siendo un misterio sin embargo el legado que dejó en sus inventos es invaluable pues gracias a ellos la tecnología que hoy avanza a pasos agigantados pudo ser una realidad una realidad que ni el propio Tesla se imaginó que llegaría a ver la luz los invito a estar en contacto a través de Instagram pueden encontrarme como Maribel Gamas o guionbajo Marvel seguimos con más historias en la noche paranormal si escuchas ruidos en la casa de al lado y no hay una casa al lado tranquilo estás protegido escuchas la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop 115 gracias por estar ahí construyendo este programa que tiene una historia atrás de otra pero también vivencias todo lo que en general no contamos en la vida cotidiana que nos guardamos que nos da vergüenza por temor a que nos tomen de locos o que se burlen de nosotros este es el espacio para abrir el corazón el espíritu la mente y contar estas historias sobrenaturales Héctor a fines del verano de 1989 me tocó hacer el servicio militar fui una de las últimas camadas de soldados que convocaron para hacerlo al poco tiempo sucedió la muerte del soldado Carrasco y la colimba dejó de ser obligatoria como todo pibe de 19 años tomé la noticia con sumo fastidio pero no tenía más remedio que cumplir con lo que me había tocado número alto me mandaron a fuerza aérea por suerte el destino eran los hangares del palomar aviones pistas de aterrizaje puestos de guardias en lugares oscuros y descampados con sensaciones oscuras que invitarían a más de un cineasta a realizar películas de terror lamentablemente lo que me tocaría vivir no fue escrito por ningún guionista ni el mayor de los creyentes de ciencias ocultas podría creer este suceso sin experimentarlo durante los primeros tres meses nos dedicamos a realizar la instrucción saltos de rana cuerpo a tierra tiros los soldados viejos que ya se iban de baja nos decían no vayan al puesto de guardia cuatro la van a pasar mal quizá no vuelvan y agregaban no vayan escucharon bien no vayan pensé que era un chiste de los soldados viejos que ya se iban pero no todo era verdad cerca de ese puesto de guardia había un cartel escrito a mano que decía cuidado con rita no la contradigan o no volverán terminamos la instrucción y nos disponíamos a realizar las guardias en el cuartel la primera noche me tocó la guardia a la entrada del destacamento lejos del puesto cuatro igual me sentía intranquilo el viento movía los matorrales y la maleza como un suceso espectral de la naturaleza estaba inseguro pero las horas fueron transcurriendo y me quedé entredormido parado apoyado en la garita del puesto a eso de las tres de la mañana sonó la sirena del cuartel los oficiales corrían de un lado a otro en el puesto cuatro se oían dos paros del fal se escucharon siete tiros se prendieron todas las luces del cuartel y de los hangares una ambulancia salió a buscar a mi compañero que se encontraba en el puesto cuatro cuando pasó por delante nuestro decía es verdad existe es Rita es Rita la noche volvió a la calma aparente las tres noches siguientes pasó lo mismo con mis otros compañeros todos decían existe es Rita la quinta noche me tocó hacer guardia a mí en el puesto cuatro estaba asustado una rara sensación de intranquilidad me invadía todo el ser tenía escalofríos un sudor corría por mi cuerpo estaba ahí parado con el fusil atravesado en mi hombro en la inmensidad de la nada con el viento soplando en forma amenazante me quedé entredormido y a eso de las dos de la mañana el foquito de la garita empezó a titilar de repente el foco explotó y la garita quedó a oscuras el viento soplaba con fuerza y ahí la vi la silueta de una mujer con camisón blanco asomaba por el hangar caminaba en dirección al puesto grité ¡alto! ¿quién viene? no escuché nada no tuve respuesta levanté la vista y la silueta de mujer no estaba miré hacia la inmensidad del cielo y ahí la vi volando sobre mi cabeza y la garita atiné a sacar el fusil y disparar pero dije que no iba a cometer el mismo error que mis compañeros me tranquilicé y pregunté señora ¿qué desea? me contestó a través de mi mente debes irte o vas a sufrir le pregunté ¿por qué iba a sufrir? respondió que los que aquí se quedan mueren y agregó sos joven tan joven mientras su silueta sobrevolaba el puesto 4 le expliqué que mi intención no era quedarme solo cumplir con el servicio militar y continuar con mi vida me contestó que vaya a la biblioteca y accedería a la verdad con el movimiento muy fuerte del viento la silueta desapareció a la mañana volví al cuartel y no le dije nada a los superiores al cabo de unos días fui a la biblioteca y observé un diario muy viejo del año 50 con las hojas amarillas que hablaba de una enfermera Rita que asistía en el cuartel su hijo era cabo y una noche dormido en ese puesto se le disparó el fal de forma accidental y murió Rita enloqueció y terminó sus días internada en el hospital del Palomar entendí que esa alma que estaba yo mirando buscaba paz y velaba para que ningún soldado corra a la misma suerte del hijo a los pocos días llevé una vela al puesto de guardia le agradecí a Rita su protección y le juré que cuidaría a mis compañeros para que ninguno sufra un accidente en el puesto desde ese día no supimos más de ella y nunca más apareció por las noches comprendí que por mi acción esa alma alcanzó la luz esta historia es real hey John buenas noches como andas te sigo siempre todos los días todos todos los días que pueda que llevo a esa hora si llego trabajando tarde capaz que no te puedo escuchar pero si llego temprano estoy firme firme nada contarte una historia una historia que tengo que tuve en Marcos Paz zona 20 te vi allá de Marlo para el fondo Marcos Paz ahí no que estaba en mi casa adelante y en el fondo hay un campo muy grande y se contaron varias cosas contaron que pasó allá en el fondo en un tiempo mucho tiempo atrás que había una fábrica y hubo hubo cosas muy malas que hicieron los jefes y hubo cifillos hasta se ahorcaron y otras cosas más que se dejaban de trabajar hay una historia larga en ese campo bueno la historia yo llegué ahí y escuchaba escuchaba hablaridos en el fondo oscuro en el fondo tiene como una hectárea tiene más o menos se escucha hablaridos llora llora gente se escuchan los perros como llora sin embargo yo nunca me animé ahí pero si iría con una linterna creo que no ni iría jamás iría porque no hay que ser muy cagón pero seguramente algo iba a haber a ver nada se escuchó tengo todo cerrado el terreno en el fondo y se ladra el perro ladra 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 se escucha se escucha lo que usted decía recién yo voy para el fondo quiero fondo me de vuelta me de vuelta así y vení volvía porque no escuchás pero cuando vas al fondo no ves nada ni escucha nada yo vuelvo salen mis dos perros de adentro de mi casa vi dos perros la perra de la madre y el hijo la hija y salen las dos perras y a mí no me miran miran al lado mío miran pero bien claro los ojos de ellos dos perros miran al lado mío aballan la cabeza y se meten corriendo dentro de la casa es sí sí andan había vieron dos dos demonios dos espíritus vieron porque es increíble como miró un al lado mío y aballaron a ver y se metieron adentro yo me di vuelta me pasa nada yo no vi nada y aparte sabemos que los perros tienen una visión diferente esa es una que tengo después te contaré más que tengo no de ahí sino de otros lugares anteriores gracias Héctor muy buenísimo por tu programa nos vemos saludos a todos chau chau voy con Guillermina que está en vivo con nosotros hola Guillermina ¿cómo te va? buenas noches hola buenas noches bueno en realidad sigo el programa casi siempre creo un montón en todo lo que cuentan porque he tenido algunas experiencias pero una que me marca me marca muy muy seguido es que yo perdí a mi marido hace 16 años falleció lo encontré muerto después de 15 años de casados y teníamos una relación hermosa él era una persona sumamente noble nada no tenía maldad entonces ¿a qué voy con todo esto? él tenía una característica que yo soy más más este más chispita más ansiosa más cuando pasa algo enseguida es como que me pongo como dramática y él tenía una característica que era siempre venía me tocaba la espalda ¿no? y me decía Gui va a estar todo bien todo se va a arreglar ¿no? entonces lo que me pasa muy seguido es si bien yo no siento no siento que él yo estoy en casa y que él me toca no siento eso pero sí siento muchas veces como si me estuvieran acariciando el pelo estoy cocinando y siento que me están acariciando el pelo y me doy vuelta pensando que es mi hija o algo y no hay nadie y otra de las características que a mí me impresiona muchísimo y que tengo una hija de 22 años que ella misma ya lo tomamos como algo natural o sea el que nos escucha dice están locas pero no yo muchas veces no pasa seguido pero noto la presencia de mi marido en mi casa me pasó muchas veces o sea por ejemplo yo al tener una hija adolescente tengo a veces me llevo súper bien pero tengo algunas peleas como toda mamá o papá con adolescente cuando yo me agarro y tengo una discusión muy fuerte con mi hija siempre pero siempre hay un ruido muy extraño yo tengo una biblioteca esto lo juro por la vida de mi mamá este se cae un libro se escucha algún como un golpe en algún placar siempre ruidos de cubiertos me ha pasado que se escucha yo estoy en el living y se escuchan ruidos de cubiertos en la cocina por supuesto y no hay nadie esto me pasa bastante seguido y lo que me pasó la otra vez fue una cosa muy extraña es a mí me están operas me están por operar por tercera vez tengo un problema bueno en un daño en el nervio occipital en la cabeza que la operación no va a ser nada grave pero una noche una noche sentí tanto dolor tanto dolor que no podía moverme de la cama literalmente y no paraba de llorar pidiendo por favor que se me vaya o sea estaba con el celular por llamar a mi amiga bueno mis padres viven en la costa entonces para decirle vení porque no puedo moverme del dolor entonces de repente yo agarré y le dije a mi marido que se llamaba Jorge le dije te pido por favor ayudame te pido por favor calmame este dolor por favor vení conmigo y te lo juro Héctor por mi mamá que a la a la media hora yo estaba tranquilamente tomando un té en la cocina y me llamó muchísimo la atención porque yo sentí como si alguien me tocara en ese momento claro y a ver por todo lo que como fuiste armando la historia y el rompecabezas que vos misma vivís probablemente tenga que ver con la presencia de él viste que toda la gente que perdió a un ser querido muy cercano ha vivido situaciones parecidas a lo que vos contás pero son como como flashes viste como con intermitencias es una presencia que si bien para uno cuando lo cuenta es constante tal vez no es constante tal vez él está en determinados momentos se hace notar exactamente lo que vos decís es exacto no está todo el tiempo claro ojalá pero no no está todo el tiempo pero sí yo presiento cuando él está y de hecho le digo a mi hija hoy está tu papá acá y mi hija no me dice al principio cuando era más chica me decía ay mamá no digas eso y ahora es como que me mira y se sonríe porque como que ella también se da cuenta que hay una presencia o hay algo particular ese día este inclusive empiezo a sentir este una característica empiezo a sentir mucho frío 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 perdóname me llevo un mensaje sí empiezo a sentir mucho frío en el cuerpo por más que esté con con calefactor o algo este y y de repente como te digo siento esas actitudes hay que bronca que no me para no pasa nada no pasa nada este siento eso y realmente estoy segura estoy cien por cien segura que es él y bueno nada yo soy feliz de esa manera sabiendo que hay gente que me dice amigos y todo no te da miedo la verdad que no porque sé que yo tenía una conversación con él siempre en chiste que hablábamos de estas cosas cuando él vivía él me decía en chiste si yo algún día me muero me voy a aparecer te voy a aparecer te voy a visitar y yo le decía nunca hagas eso porque yo me muero del susto claro entonces él sabe que no tendría que haber ninguna aparición porque a mí de verdad me daría como mucha impresión pero sí estoy cien por cien seguro que él como decís vos esporádicamente está en mi casa cuando él lo nota lo ve necesario gracias por contarnos tu historia Guille te mando un beso grande te mando un beso grande y me encanta tu programa y te felicito muchas gracias beso grande chau chau beso grande chau chau Guillermina vivo con nosotros en situaciones paranormales de la presencia de algún ser querido que falleció y que sigue diciendo acá estoy hay algunas señales que son como las principales las que más se cuentan la que tiene que ver con fragancias seres queridos que traen algún olor característico de su personalidad a veces se aparecen en sueños esta es la más común sueños muy realistas perdés objetos importantes aparecen en otro lugar de golpe te viene un pensamiento inusual como un pensamiento que vos sentís que no es tuyo puede ser una señal dicen que tu ser querido fallecido te está hablando telepáticamente hay además muchos psíquicos algunos de renombre que afirman que las personas asisten a sus propios funerales que están ahí dando vueltas en el velorio ¿será? ¿te pasó algo así? 11 27 84 1073 ese es el whatsapp paranormal te invito 11 27 84 1073 tus historias en audio 11 27 84 1073 hay más relatos hola Héctor qué tal buenas noches bueno quería contar mi historia te comento una vez estaba con mi novia y bueno le había llegado a trabajar y esa estaba sentada en la mesa estaba leyendo y me miraba como sorprendida y yo cuando entré de la puerta le digo hola y bueno después me acerco y le digo ¿quién se está bañando? le digo y me mira como sorprendida como que la canilla estaba cayendo agua pero no sabía por qué entonces agarré me acerqué y entré al baño y cuando entro al baño la canilla de la ducha se apaga y bueno eso me sorprendió mucho viste y nos quedamos mirando sorprendidos los dos sin saber lo que había sucedido bueno esa es mi historia y quería dejárselo también de zona sur hola Héctor mi nombre es Juan soy policía de la ciudad de Buenos Aires a mis 66 años ya jubilado me siento con la libertad de poder contarles un caso que me hizo cuestionar mi propia cordura al intentar encontrar una explicación razonable a esto que sin exagerar puedo decir que rosa lo paranormal yo toda la vida fui escéptico y mi laburo hizo que no sea una persona que se sorprenda fácilmente y eso que me tocaron guardias nocturnas por ejemplo en la puerta de Chacarita como algunos de ustedes sabrán ahí se ve y se escucha de todo y he visto de todo y me encontré un montón de cosas pero nada que yo pudiera considerar que fuera algo posiblemente del más allá martes 22 de agosto caso Lucas hora medianoche esa noche me tocaba la guardia de la comisaría comunal 15 estaba tomándome un café y encendiendo la tele para mirar las noticias como de costumbre hasta que de repente la puerta principal se abrió de par en par el estruendo fue tan fuerte que del cagazo que tuve desenfundé el arma para apuntar directo hacia la dirección del sonido y logré identificar a un adolescente aproximadamente de 14 años estaba descalzo cubierto de sangre le temblaban las manos en eso gritó Lucas Lucas lo mató Lucas mató a mi abuelo Elías él lo mató automáticamente guardé mi arma y con cautela intenté acercarme al chico estaba muy alterado también estaba la posibilidad de que estuviera herido o que tuviera algún objeto contundente con el que podría lastimarme a mí o a él así que fui precavido su mirada parecía perdida su rostro se veía colorado tenía una agitación asfixiante tan asfixiante que casi no podía formular palabra alguna y todo lo que se podía escuchar era un conjunto de sonidos distorsionados sin sentido una de mis compañeras la que estaba más cerca le dio socorro rápidamente y cuando logramos que se calmara pudimos conseguir más información de lo que había pasado era tan grave el caso que junto a un compañero nos dirigimos inmediatamente al domicilio del chico para confirmar si sus palabras eran ciertas al llegarnos encontramos una casa antigua con un patio olvidado algunas plantas secas y una fachada destruida vimos que la puerta de entrada estaba abierta y desde afuera se podía ver un poco de desorden en lo que sería un comedor y cocina compartido todas las luces estaban prendidas y lo primero que notamos fueron unas huellas de sangre que provenían desde unas escaleras que daban a un segundo piso lo único que se escuchaba más que nada era un silencio abrumador que te ponía la piel de gallina seguimos las huellas subimos a la planta alta todas las puertas estaban cerradas menos una la que estaba al final del pasillo con la puerta apenas entreabierta se podía ver como la luz salía desde el interior nos dirigimos hacia ella abrí la puerta con mucho cuidado tengo que admitir que tenía bastante miedo adentro nos encontramos con un cuerpo acostado en una cama al acercarnos vimos que su rostro estaba irreconocible en el piso a unos centímetros de él había una masa con mango de madera le habían destrozado la cara a masazos de repente mi compañero me toca el hombro y cuando lo miro veo que me hace algunas señas para que hiciera silencio y preste atención a unos sonidos que aparentemente salían de un ropero que se encontraba a mi derecha ambos nos quedamos callados en ese preciso momento pudimos escuchar una risa burlona muy parecida a la de un niño después de haber hecho una travesura Brian el chico que se presentó en la comisaría nos había hablado de Lucas un amigo que habría sido quien esa noche asesinó a su abuelo Elías procedí a acercarme al ropero sin antes desenfundar mi arma y cagado en las patas lo abrí en ese instante las luces de absolutamente toda la casa se apagaron y recibí un golpe tan fuerte en la cabeza que me tiró al piso al segundo la luz volvió y pude ver a mi compañero convulsionando con los ojos dado vueltas que me gritaba salgan de la casa e instantáneamente pegó un grito tan fuerte que pude ver como su mandíbula se dislocaba casi separándose en dos unos segundos después cayó desplomado en el suelo delante de mí y ahí mismo se me apagaron las luces a mí también desperté en el hospital churruca a los tres días desayunándome con que mi compañero estaba muerto me enteré también de que me quisieron inculpar por su muerte y la de Elías el abuelo de Brian después de todo en el ropero no había nadie y yo era casi el único posible sospechoso todo le cuadraba pero me salvó el hecho de que alguien o algo me atacó por la espalda golpeándome la cabeza haciéndome perder el conocimiento ahora el único posible sospechoso era Brian ustedes se imaginan a un pibe de 14 años matando a su abuelo a masazos el informe decía que él tenía el cuerpo lleno de moretones y rasguños declaró que esas lastimaduras se las había hecho su amigo Lucas esa misma noche cuando él intentaba salvar a su abuelo después de unos peritajes los resultados concluyeron en que la sangre que él tenía en su ropa le pertenecía a la víctima y eso fue suficiente para declararlo culpable fue trasladado a un reformatorio y a sus 18 años lo declararon inimputable porque unos estudios determinaron que Brian tenía un trastorno mental grave dándole paso directo al borda ya pasaron más de 10 años de este caso y es hasta el día de hoy que de vez en cuando escucho esa pequeña risa burlona que me recuerda a lo que viví esa noche que hace que no deje de preguntarme ¿quién es Lucas? o mejor aún que es Lucas esta historia es real ¿qué tal Héctor? buenas noches ¿cómo estás? mi nombre es Susana bueno mira era para comentarte que estoy escuchando la radio siempre te escucho y de repente se me cambia en la radio de bueno de la ¿cómo es? la iglesia de los pastores todo es historia y me cuesta después volver a volver a encontrar tu audición la verdad que no sé si es casualidad o qué bueno un saludo para todos ustedes por suerte ya pude pude encontrarlos otra vez bueno chau hola Héctor y empecé a escuchar la radio cuando tenía 5 o 6 años me desperté por un ruido en mi habitación cuando abrí los ojos había un hombre de pie frente a mí con una gran barba color café cabello oscuro ropa negra seguí mirándolo con miedo y retrocedí hasta la cama hasta que estaba de espalda a la pared y luego sentí que el colchón se hundió a mi lado y comencé a llorar cuando miré de nuevo él se había ido había desaparecido pero aún parecía como si alguien estuviese tendido a mi lado en la cama le pedí que se fuera porque tenía miedo y la cama volvió a la normalidad lloré hasta quedarme dormido y todavía recuerdo el rostro del hombre hasta hoy nunca había conocido a alguien que se le pareciera mi historia es real Héctor ¿cómo andás? soy Pablo de Moreno y escuchás de vuelta la conversación que tuviste con la chica vas a ver que hay voces de fondo pero no son voces de enriquecada ni nada son nuestras voces hola buenas noches soy María de Saavedra quería contar mi historia en la casa de mis abuelos que ellos ya no están estábamos con mi primo él estaba en la parte del comedor yo estaba en la parte del patio yo mandando audios él molestándome le dije abuela asustalo cuestión de que bueno yo me estaba sacando foto y le pedí por favor que me venga a sostener el celular para poder sacarme una y me la daban para ver cómo había salido y automáticamente me di vuelta a la cabeza porque apareció en la foto una imagen como si fuera una cara atrás en la parte de una ventana de la casa salimos salimos rajando de ahí obviamente y él no quiso ver la foto hasta que salimos a la calle después de eso mi tía llamó a un cura para curar toda la casa y hasta ahora no apareció más nada participo por las entradas hola Héctor te escucho todas las noches y hoy me decido a contar algo que me pasó a mí hace unos años murió mi hermana de un derrame cerebral que no se pudo operar en ese momento por cuestiones familiares yo estaba distanciado de ella por discusiones y no me hablaba esa noche la llamo para hablar con ella me atiende dos minutos y me dice mañana hablamos porque me duele la cabeza me voy a tomar un tafirol y me voy a acostar eran las nueve de la noche a las veintitrés me llama mi sobrina su hija que estaba en el Santoyani por un ACV después de varios días en coma murió a partir de ese día yo me empiezo a sentir pesado con sueño como que siempre tenía una bolsa de cemento encima probé médicos kinesiólogos hasta que me mandaron a ver a un señor que curaba cosas del alma en San Isidro yo soy de Villa Adelina lo llamo por teléfono arreglo una cita me dice vení solo a los dos días fui tocó timbre me abre la puerta a una señora pregunto por este señor y me dice que pase a una sala muy grande entro y este hombre estaba parado en la punta del salón me mira y me dice tenías que venir solo yo a él nunca le había contado de mi hermana ni cosas mías solo fue el diálogo que me habían recomendado al verlo le dije vine solo maestro y me dice no tenés a tu hermana cargada en la espalda a caballito yo me quería matar entonces me dice tu hermana falleció recientemente y no pudo despedirse de sus seres si vos querés sanar tenemos que darle paz primero a ella me pidió sus datos y a los dos días yo me sentía re bien y al ir nuevamente me preguntó cómo me sentía le conté y me dijo ahora tu hermana descansa en paz lo más loco es que me la describió exactamente igual a como era ella desde ese día nunca más tuve problemas real yo no creía en nada pero a partir de esto empecé a creer mi historia es verdadera hola Héctor hola qué tal audiencia cómo están mi nombre es Inés yo les quiero contar que bueno trabajo en un hospital muy grande y bueno me ha pasado varias veces de entrar a consultorios y de que las sillas se movieran solas sin una explicación coherente digamos o ninguna explicación o sea yo buscaba la manera de que no sea verdad y bueno no no pude comprobar nada yo estaba absolutamente sola no había manera de que alguien más moviera la silla porque estaba sola también me ha pasado de que bueno yo estoy en admisión central en la parte de planta baja en primer piso está neonatología y más de una vez he sentido bebé llorar en mi oído pero bebé recién nacido sentirlo llorar en mi oído y es algo muy frío escalofriante al lado de admisión central hay una puerta que nos separa de los archivos donde están todas las historias clínicas y bueno yo no entro porque me da mucho miedo la verdad que me pone la piel de pollo pero la la chica que hace la limpieza en ese lugar ella me dice que le golpean las puertas y hay una escalera perdón y que las barandas de las escaleras suenan como si las estuvieran golpeando con algo pues yo a ese lado no voy por las dudas pero me da mucho mucho terror contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor cómo estás buenas noches mi nombre es Claudia bueno y te quiero contar una historia que me pasó cuando tenía más o menos 8 años no sé si es una historia paranormal pero bueno me sucedió bueno pasó en mi casa que nosotros quedamos al cuidado de una de mis tías y bueno este mi mamá fue a tener a uno de mis hermanos y bueno quedamos al cuidado de mi tía en un momento yo me fui al baño para nada tenía ganas de hacer pis y saliendo del baño mi casa era tenía tres habitaciones y un pasillo largo salgo del baño y estaba toda la casa oscura bueno digo salgo voy rápido hacia digamos al cuarto donde estábamos todos y me sale mi tía digamos este nada que me o sea me fue empujando hacia una de las habitaciones me tiró arriba de la cama y con una con todo digamos ella tenía el pelo hacia adelante o sea estaba todo oscuro yo solamente veía la silueta de ella este bueno y me tiró a la cama y me empezó a pinchar con una lapicera en todo el cuerpo este nada esto a mí claro digamos como que me llegó a desvanecer del miedo y fueron tantos los gritos que vinieron mis hermanas bueno prendieron la luz y que se yo y yo estaba como desvanecida a todo esto mi tía se asustó y nos pidió que no le contáramos nada a mi mamá nos llevó al parque para que pasara todo el susto y todo eso bueno lo que pasó fue lo siguiente me fui a dormir y no quería dormir sola y bueno mis hermanas durmieron conmigo ellas durmieron para los pies y yo digamos para la cabecera y nada en un momento tuve pesadillas y lo que digamos empecé a llorar a gritar y lo único que me dijeron porque no yo no me acuerdo pero bueno agarré a mis hermanas de los pelos y no podía despertarme mi mamá vino y digamos este intento despertarme me tiró agua y lo último que hizo fue darme un cachetazo terrible porque no me podía despertar fue digamos esto bastante traumático porque bueno digamos como que yo quedé con mucho miedo y bien me llevaron a cuando yo era chica y calculo que ahora también existe a una curandera donde me curó digamos de lo que me pasó pero que claramente que con con alguna secuela porque me soy muy miedosa por ejemplo no me puedo dormir con con la luz apagada o sea duermo siempre duermo con la luz prendida nada eso era lo que te quería contar no es tal vez una historia paranormal pero bueno me sucedió y es algo que a mí me marcó claramente bueno les mando saludos y muy bueno el programa tenés miedo haces bien sabemos cómo comienzan las historias pero jamás cómo pueden terminar la noche paranormal un show terrorífico y esperanzador en el aire de la pop bueno llegamos al final chicos hoy tres noches paranormal de verdad horario especial por la cadena nacional mañana a las nueve de la noche hoy en realidad ya lunes a las nueve de la noche nos vemos acá en el aire de la pop gracias por acompañarnos quien llegó al final del programa con nosotros me escriben un inbox de instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok gracias por todo nos vemos hoy a la noche si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau